Hola a todos otra vez, aquí estamos y esta vez estamos los dos con este vídeo que vosotros mismos elegisteis sobre Mega Drive ¿Sabéis? Las encuestas que subimos normalmente para que elijáis de qué consola vamos a hablar, que las ponerías en... Las pongo en Twitter, para que la gente vote Después de este pondremos otra encuesta para que elijáis con otros sistemas, cuáles quedaban ya Todas super Nintendo... Pero ahí está, no Bueno, las que sean, luego lo miras tú las que quedan Es que no me acuerdo tío Pues si no quieres míralo ahí y vamos viendo No, luego, porque tengo el móvil con el bolso y he quitado Vale, pues nada Pues bueno, me veis a mí un poco de lado Porque tenemos aquí un montón de trastos No cabemos Para enseñar, como veis no estamos en el marco habitual Estamos en el marco alternativo En el que nos ponemos cuando queremos salir los dos Porque en la otra habitación no cabemos Básicamente Es muy pequeñito todo Y bueno, pues Aquí traemos cositas para irles enseñando Sobre Mega Drive Bueno, ¿quieres empezar tú? Tenemos saludos Tenemos saludos Pues ven, empieza Así que vamos a empezar dando los saludos que los vieron en el teléfono donde lo tengo todo apuntado Primer saludo Dice Ya que creció con otros juguetes en su infancia Ahora estoy intentando enseñarle a valorar este hobby y lo que nos puede marcar un juego a pesar de tener más de 20 años Me está costando Me está costando, pero creo que lo conseguiré Por eso me gustaría que me saludarais en el vídeo de Mega Drive Este Ya que es la consola de mis amores Junto con la Genkia Las dos primeras que tuve Gracias y seguir así Un fuerte abrazo Bueno, pues un fuerte abrazo también a ti Frank Y a tu novia Sara Y oye Jugar mola Se lo digo a Sara Mírame a mí Yo llevo jugando desde que era un moco Me encanta Nunca es tarde a acercarse a este hobby Es un arte más Como la literatura El arte La pintura La música O el cine Y oye Puede ser que nunca hayas visto una película Pero le dirías que no hay al cine O esto es lo mismo Cuidado Ha hecho una partida No tiene por qué gustarte todos los juegos Pero seguro que al menos uno Te gustará Eso es lo que iba a decir Bueno Que no tiene por qué gustarte todos los juegos Que a lo mejor te ponen 20 juegos Y no te gusta ninguno Pero hay millones y millones y millones Tal vez no encontrarás alguno que te guste Porque son muy distintos Claro que sí Pues ese es el primer saludo Y el segundo Dice Hola Ash y Raka Soy David Castillo Por si no me recordáis Con el que intercambiasteis La Ron Hojart De Charnego Así que me acuerdo de ti Y muchas gracias Me gustaría un saludito de vuestra parte En cualquier vídeo En este Yo los veo todos Es algo nimio Pero quizás Es algo nimio quizás Pero lo necesito Mi pareja después de 12 años juntos Me ha dejado Y estoy uff Muy jodido Saludos y no cambiéis nunca Tío mucha fuerza Adelante Tú puedes Y aunque sean Hayan sido 12 años La vida sigue Quizás no era la persona Con la que tenías que estar Y oye Lo importante es quedarse tú Y seguir adelante Así que un saludo Y mucha fuerza compañero Bueno Vamos a empezar ya con el vídeo vídeo ¿No? Sí Vamos allá Bueno aquí tenemos Bueno aquí tenemos A la protagonista de hoy La Mega Drive Vosotros la botasteis allí La habéis decidido Que sea esta la que salga No recuerdo exactamente Cuáles estaban las otras En la encuesta Pero bueno En la siguiente encuesta Replazaremos esta Por otra de Sega Ya que ya está de salida Yo creo que lo mejor Es Game Gear Sí La que nos falta Es de las más antiguas ¿Eh? Pues bueno Aquí está Esta que tengo aquí Es el primer modelo La Mega Drive 1 Europea ¿Vale? Si lo veis desde Si es 6 de aquí Ah ya me acuerdo Cuáles eran los de la lista No han venido ahora mismo Bueno venga Yo podías decirlo en otro momento Coño Es cuando me ha venido Ah ya le encanta El recuerdo ahora Le encanta interrumpir Luego yo no me acuerdo De lo que iba a decir Y pasa lo que pasa Venga Esto cuando ganó Era Super Nintendo Mega Drive Que Mega Drive ya no Xbox y Playstation 2 Quitamos Mega Drive Y ponemos Game Gear Pues ya está Eso ¿Ya? Sí Bueno Prosigue Pues esto que tengo aquí Es una Mega Drive 1 Europea ¿Vale? Si nos veis del otro lado Del charco diréis No pues esa no era La de mi infancia La de mi infancia Se llamaba Genesis Claro porque en América Se llama Genesis En Europa Y en Japón Como podéis ver ahí Se llama Mega Drive Y si nos veáis Un coreano Allí se llama Super Gun Boy Y luego Super Aladdin Boy Que le cambiaron el nombre Porque sí Sí Un nombre muy raro Un nombre muy raro Que le ponían los coreanos Dentro de la que es la misma Mega Drive 1 Hay un montón de modelos distintos Aquí por cuestiones de espacios Tenemos algunos Pero no los podemos enseñar Por el tema de diferencias Porque por cuestiones de espacios Pues no nos cabían Ya podemos hacer a lo mejor Vídeos en un futuro Sobre hablando Versiones distintas Y demás Eso estaría bien Pero por ejemplo Simplemente en este primer modelo En el que digamos La Mega Drive 1 PAL Ya hay un modelo Ya hay un modelo Hay modelos que aquí tienen Lo de High Definition Graphics Tal, tal, tal Aquí unas letritas blancas Hay modelos Que aquí En el LED encendido Tienen un circulito negro Hay modelos en los que Como este Esto es una pieza Esto blanco es una pieza Esto se puede quitar Y hay otros modelos En los que está pintada En lo que es el círculo Hay modelos que aquí detrás Llevan un puerto especial Que es el puerto de serie Que es el que se utilizaba Para el modem en Japón También cambia las salidas De vídeo Estas son las europeas ¿Veis? Aquí está la salida de RGB Esto es el adaptor de corriente Y aquí la de antena Dependiendo de la región Y del modelo y demás Pues cambian también Las conexiones Cosas que no cambian Bueno Pues aquí tenemos El control de volumen Porque esta consola Tenía algo muy poco habitual Que era una salida de cascos De hecho ni siquiera Versiones posteriores La misma máquina la tenían Esto la verdad Que era una pasada Y además te permitió Oír en el exterior Cuando la máquina Saliendo el audio normal Por cualquiera de las salidas De atrás era mono La Mega Drive A televisión emite En mono A no ser que utilicemos Algún cable especial O la modifiquemos por dentro El sonido que emite es mono Pero por aquí Por la salida de cascos Es estéreo De hecho yo le saco El sonido estéreo por aquí No tengo que modificarla Ni nada La verdad es que La forma en la que se oye La Mega Drive Con unos auriculares O algo metido directamente aquí Ni emulador Ni nada O sea nada Va a sonar así Ni siquiera una Mega Drive 2 De verdad Si queréis saber Como sonaba Limpia y pura Una Mega Drive Cogéis una Mega Drive 1 Le metéis unos auriculares Que sale el sonido Directamente del Yamaha A los auriculares Y lo vais a oír divinamente Es la mejor forma De sacarle el audio Aquí tenemos La tapita de expansión Del Mega CD Esta cosita roja se quita Y por ahí la conectamos Al Mega CD Este es un modelo Que ya os hemos enseñado En anteriores vídeos Que tiene aquí Dentro Este interruptor Para cambiarle los hercios Que eso se lo hicimos nosotros No venía sin fábrica Lo hicimos nosotros Claro Al hacérselo así Ya lo explicamos Hacemos un vídeo explicándolo Sobre todo eso Hace un montón de tiempo Hace tiempo Estará por ahí En el canal perdido Pues no tienes que hacer Agujeros a la consola Ni cosas raras De hecho esto es Perfectamente reversible Si yo algún día Se lo quiero quitar Puedo dejar la consola Como si fuera de fábrica Aquí detrás Tiene un agujerito Que muchos no saben Para qué es Después voy a enseñar Para qué es ese agujerito Hay algunas Algunas consolas Modificadas Que las traían Desde Asia Y por aquí Le sacaban el cable De antena Porque no tenían Este conector de RF Entonces venía Una modificación interior Y sacaban por aquí El cable de antena Eso lo hacían Las distribuidoras Pero ese agujerito No vale para eso Este agujerito vale Entre otras cosas Para el modem El modem que tenía en Japón De que hablaremos también Y para otra cosita Que tengo por aquí Por abajo ya veis Unos huequecitos Para las placas De estática del Mega CD Y Bueno Pues esta es La Mega Drive 1 El primer modelo De Mega Drive Hay de todo Hay crónicas De diferentes regiones Ya digo que cambia muchísimo Por ejemplo Las japonesas Las Mega Drive japonesas Cuando tú Enciendes el El interruptor este Aquí dentro Sale una pieza De plástico pequeñita Como la Game Boy Y la Super Nintendo Y lo que hace Es enganchar el cartucho Habéis visto En algunos cartuchos Una muesquecita Que luego os enseñaremos También Y lo que hace Es enganchar el cartucho Para Es un lock Para que no puedas Sacar el cartucho Con la consola encendida O sea que utilizo Eso también Para la región Para hacer Truquillos Para cambiar región Entonces Eso lo tienen Las modelos japoneses Pero los occidentales no ¿La asiática la tiene? Es lo que tengo mi duda La asiática sí Esa es cuestión de región Entonces No tiene del cartucho Sí Porque aquí Podríamos tirar del cartucho Es lo que estaba comentando antes Así se inventaron Una región distinta Luego voy a enseñar Distintos cartuchos Por aquí De Mega Drive Para que veáis Qué diferencias hay De regiones Y cosas de esas Y bueno Antes de entrar En más detalles técnicos ¿Quieres tú Contar un poco Tu vida con Mega Drive Y tus experiencias Y tus peripulos? Lo cuento Adelante Lo que a mí me interesa contar Es una cosa que me gusta mucho Que es La Sega Tomahawk Me encanta Pero eso no es mi experiencia Eso es una curiosidad Hay que decir Eso sí Que en el vídeo No vamos a hablar Ni de Mega CD Ni de 32X Ni de Nomad ¿Por qué? Porque ya tenemos Vídeos específicos de ellas En el canal Tenéis un vídeo específico De cada una ¿Vale? Y en el canal Lo tenéis todos Y dicen ¿Por qué no habla De la Nomad Y del no sé qué? Si sé que la tiene Porque ya tenemos Un vídeo específico Ahora empieza a hablar ¿Qué es eso de la Tomahawk? Pues como hemos dicho antes Que las diferentes regiones Son distintas Y tienen nombres distintos En Norteamérica Bueno en América en general Pero específicamente En Norteamérica La consola no se llama Mega Drive Se llama Sega Genesis ¿Por qué se llama así? Pues porque Cuando fueron a registrar A la consola al nombre Vieron que Mega Drive Ya tenía registro Por otra compañía Que no tenía absolutamente Nada que ver con juegos O sea Mega Drive Industries o algo así Que no tenía absolutamente Nada que ver Digamos que Mega Drive Es un término Que viene del mundo Del automovilismo Que básicamente Significa Conduces de puta madre Sí, bueno Pero no es exactamente así Cuando a la hora Fueron a ponerle Mega Drive Originalmente a la consola En Japón La idea que ellos tenían Era Mega Por demostrar La potencia superior Que tenía la consola Es un juego de palabras Por eso se está explicando ella Y lo que he dicho Para demostrar La potencia superior Que tenía Respecto a otras consolas Del mercado En ese momento Y el Drive Porque Querían hacer referencia Al Z80 Que digamos Controla La potencia Controla el funcionamiento Del Motorola 68000 Que es La bestia parada Por así decirlo Entonces Que me hace ese juego De palabras Entre la potencia Superior Y mayor velocidad Que tenía la consola Y el controlador De De la propia Del propio chip Cosas de japoneses Raras Sigue con De a raras Bueno En Japón Le pusieron ese nombre Salió allí Bla 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 En América Concretamente En Norteamérica En Estados Unidos La consola Las consolas de Sega En general No habían funcionado Demasiado bien Anteriormente La Master System No había tenido Ningún tipo de tirón Entonces Sega Había terminado Relegando Su distribución A una compañía externa La Tonka Y para Lanzar Esa nueva Consola de 16 bits La Mega Drive Querían hacer lo mismo Querían buscar Una Empresa Aparte Una consola Este Aquí tengo Esto que dices tú De Tonka Pero esto es de Master System No me digas Vale Yo quería que era de Super Nintendo ¿Esto no es un juego de Super Nintendo? No Aquí a Ashley le encanta Decirlo bien Bueno Aquí lo tenéis No sé si se verá Pone ahí Tonka ¿Vale? Sega From Tonka Esa es la distribuidora De Sega Es un juego de Master System Es americano Bueno Querían buscar una distribuidora Que les llevase la Mega Drive A Estados Unidos Porque ellos Como no les había salido bien Master System Pensaban que ellos No sabían llevar El mercado americano Con Tonka Tampoco les había Ido demasiado bien Así que se fueron Al que ellos pensaron Que era el dios absoluto De las consolas Aparte de Nintendo Que era su rival En aquel momento Que era Atari Hablaron con Atari Y llegaron a un acuerdo De que ellos iban a Distribuir La nueva consola de Sega En América Lo que pasa es que Se toparon con este problema Del nombre No podían registrar El propio Mega Drive Querían buscar otro nuevo nombre Hablaron con Atari Y hicieron una serie de nombres Al final Se decidieron por uno Que fue Sega Tomahawk Pero al final No sé qué pasó Que rompieron Los enlaces con Atari Decidieron sacarlo ellos Directamente Y el nombre de Sega Tomahawk Se quedó Se lo quedó Atari Básicamente Entonces ellos buscaron Otro nombre Que fue Sega Genesis Y ahí es donde está La diferencia de nombre Y la diferencia de todo Por eso se llama Sega Genesis En América Bueno Pero es que Me resulta muy interesante Saber que estuvieron ahí Medio oleados con Atari Vale Yo cuando te he dicho Que nos explicaras tu vida Con la consola No te he dicho Que explicaras eso Pero bueno Pero es que quería contarlo Porque me encanta Vale Yo creo que es una de mis curiosidades Favoritas respecto a Mega Drive Bueno ahora sí Cuéntame un poco Cuéntanos un poco Que es para ti la consola Yo no tuve Mega Drive Muy bien No tuve ¿Y cómo la conociste? Pues por un lado Por la tele Y los catálogos de juguete Por un lado Y por otro lado Porque en mi casa Teníamos un mueble arcade Una máquina arcade Que era el Sega Mega Tech Que era una recreativa Que dentro tenía una Mega Drive Básicamente Era como una placa enorme Bueno Lo que es la máquina Era un mueble enorme Pero cuando la abría Tenía una placa Y la placa tenía un montón de cartuchos Y lo que es la placa Era una Mega Drive Directamente Solo que sin la carcasa Ni nada Y eso Yo tengo experiencia Con Mega Drive En aquellos tiempos Porque los juegos Que jugaba en el Mega Tech Que además de todas las máquinas Que teníamos en el Para el cable de mis padres Era la que más me gustaba Pues eran juegos de Mega Drive Algunos eran de Master System Pero la gran mayoría Eran de Mega Drive Y ese fue mi contacto Con Mega Drive En esos primeros tiempos Un montón de tiempo después Porque ya te digo No tuve consola Mega Drive Nunca Salté De Master System A Game Boy Y de Game Boy A Nintendo 64 Un montón de tiempo después Me compraron un ordenador Me regalaron mis padres Un ordenador En el 97 Y tenía un disco De 300 juegos Me regalaron con un disco Pirata Brinco De 300 juegos Para ordenador Y los 300 juegos Era un emulador De Mega Drive Ahí fue cuando descubrí Que era Mega Drive Realmente Porque ya te digo Yo lo había visto en revistas De juegos y tal Pero no tenía muy claro Lo que era Ni siquiera sabía Si era sucesora De Master System O qué Y descubrí Que los juegos Que yo jugaba En la recreativa Eran esos Y ya Le cogí cariño En la consola Ya está Si Eso es todo Bueno Luego ya con los años Te seguimos poniendo A Dilia Y demás Ese disco De los 300 juegos Me ayudó muchísimo A conocer muy a fondo El catálogo de Mega Drive Porque juega 300 juegos Si se lo conoce Bastante bien Bueno Por eso hemos dicho Muchas veces aquí Que los emuladores Están bien Como herramienta Y demás Para conocerse las cosas Yo ya lo he contado Alguna vez Cuando conocí yo Sonic 1 El primer Sonic Casa de un amigo Nos invitó Me han regalado Una consola nueva Que es la leche Esa consola era Mega Drive Por lo tanto Ahí conocí Mega Drive Es decir Que la conocí Básicamente en el 91 Cuando salió El primer Sonic Me empecé a comprar revistas Por supuesto Y yo desde un primer momento Desde aquel día Que de Sonic 1 allí Dije Yo quiero una Mega Drive Yo quiero esa consola Yo quiero esa consola Yo quiero esa consola Como sea Entonces yo no tenía Ninguna consola propia Me jugaba con montones de cosas De otros y demás Pero no tenía consola propia Y por desgracia Pues ya digo Muchas veces Lo he contado por aquí Que uno de familia humilde Y demás Pues no pudo ser Mega Drive Y tuve que conseguir Bueno Conformarme dentro de lo que cabe Valiente Alegría Con Master System Pero siempre estuve ahí Diciendo Quiero una Mega Drive Quiero una Mega Drive Quiero una Mega Drive Y ya en el Comienzos del 94 Cuando salió el Sonic 3 Dije Se acabó Necesito una Mega Drive propia No puedo estarse Jugando siempre Con la de los amigos Y demás Y conseguí la mía A base de vender Prácticamente todos los juegos De Master System Que había conseguido Menos mal que los ha recuperado Porque eso es una pena Pero bueno La compré con dos mandos Y el Sonic 1 Ya digo que estaba Harto ya de jugar a la consola Durante años En casa de amigos Y demás Pero quería la mía propia Sobre todo a raíz De salir Sonic 3 Y bueno De hecho El primer cartucho Que entró en Mega Drive Fue el Sonic 3 Aunque venía con el Sonic 1 Porque Se trajo un amigo a casa Desde entonces Yo Mira Yo lo digo Con prácticamente todas las consolas Con Master System Me pasa igual Con todas me pasa lo mismo Para mí que una consola Muera entre comillas No me supone Ninguna diferencia Si acaso Que es más fácil Encontrar los juegos Si acaso No Simplemente la diferencia Es que no saquen juegos nuevos Algo que con Mega Drive Ni siquiera pasa Lo volveréis Pero bueno Dice bueno Pues yo no voy a sacar juegos nuevos Pero ya ni Que más me da Yo era algo que nunca he entendido Pero nunca desde esos tiempos Ya que era el Salve una consola nueva Vale ¿Qué hacemos con la otra? La basura Venga Fuera Todo a la mierda O la vendo En el Mail O Se la doy a alguien O lo que sea No Yo eso no lo he hecho nunca Yo siempre he cogido Las consolas que tenía Y las he seguido usando Y especialmente Lo he hecho con Mega Drive Yo llevo Comprando juegos de Mega Drive Desde aquel día Que me la compré En el 94 Pero no juego Fuerzo a ninguno Que vino El primero mío Que vino con él En la consola Y desde entonces He seguido comprando juegos Hasta hoy en día Y si es de la consola De la que más juegos tengo Es por esto Además este System También tengo un montón Porque la tenía de antes Tenéis vídeo de colección entera Con todos los juegos de Mega Drive Allí Subido en el canal Faltan algunos A lo mejor Los últimos Y cosas así Pero Pero vamos Lo tenéis allí La mayoría La gran mayoría De ellos Están allí en el canal Y desde entonces Hasta ahora O sea Yo como ella Cuando he querido Conocer juegos Nuevos y tal Pues Tirando de emulador Y cosas así Para probar Y Luego buscando El juego original Y pues Ya son más de Unos Veintitantos años Si salió En el 88 No Yo digo Yo con la consola Ah vale Tú con la consola Nos volveremos luego Ya son Vamos Bueno Veintitantos Si Desde el 94 Para acá Ya son veintitantos Pues no he dejado De comprar juegos de Mega Drive Yo siempre He tenido la consola Que fuera Igual que con otras Pero con Mega Drive Quizá más He tenido la consola Que fuera Pues Si era Saturn Si era Play 1 Si era Dreamcast Si era Gamecube La que fuera Y estaba Mega Drive Siempre Y así es como he conseguido Todos los juegos Que tengo ahora Es una consola Pues Con todos los años Que llevo con ella Todavía sigo encontrando Juegazos que no conocía Incluso salen Juegos nuevos Están haciendo hoy en día Juegos nuevos Y no paran Y no paran Luego Que si se encuentran Juegos Que si Hacks Que sean releases O sea Es que No para No para la cosa O sea Todavía no me conozco El catálogo entero De la consola Ni estoy cercano A conseguirlo Incluso tú Con todos los que has probado Si el catálogo Total de la consola Nada más que de los juegos Publicados oficiales Son 900 juegos Y yo habré jugado No sé En aquel disco 300 Después he jugado Algunos bastantes más Es que solo Solo con los que salieron No llego ni de coña Los 900 Solo con los juegos Que salieron Oficialmente Tienes para toda la vida Para buscarlos Conseguirlos Y jugarlos Tienes para toda la vida Es que encima Siguen saliendo cosas Y siguen saliendo cosas Entonces Para mi su sistema Cuando se habla De consola retro Viene alguien Y te dice No Ay es que yo la tenía En mi facia Y no sé qué Y no sé cuántos Y luego la he recuperado Y demás Digo Vale Pero no es mi caso Nunca ha sido mi caso Porque Juegos Algunos Si los he vendido Se cambió de más Pero consolas No O sea Me ha costado lo mío Pero consolas He conseguido Mantener todas las que tenía Pero por eso precisamente Yo por ejemplo Con Mega Drive Ya para que se veáis una idea Cuando yo conseguí Mega Drive Yo digo que ya tenía Master System Y sí Vendí buena parte De los juegos que tenía Pero todos me los quedé ¿Por qué? Siguí jugando a Master System Cuando tenía la Mega Drive De hecho me compré esto En su día ¿Eh? Porque Principalmente Bueno pues también Por comodidad ¿No? Para no tener que andar Cambiando de una a otra Pero me iba a llevar La consola en un viaje Íbamos a estar Unas semanas y pico Por ahí Y para no llevar Dos consolas Pues vi esto barato En su día Nuevo Y dije pues nada Me compro esto Y me puedo llevar A los juegos de Master System Porque yo seguía jugando A Master System En la época de Mega Drive Igual que en la época De Saturn Seguí jugando A Master System Y a Mega Drive Y así con todas Y con todas O sea siempre tenía El hueco para los juegos Del momento Y Para seguir jugando Con las anteriores Para mí Esto no es que sea Una consola retro Y os digo lo mismo Con todas Es que esto es Pues Como cualquier consola De ahora Para mí Es que yo la sigo usando ¿Verdad? Y tú la sigues Sigo usando Igual Y vamos a comprar Juegos de ella Igual que compramos Juegos de otras De ahora Y seguimos jugando De hecho Ha habido No pocas épocas En las que hemos Estado jugando Más a A consolas de antes Que incluso de ahora A lo mejor Pues un mes O meses o lo que sea Porque no sale Un juego así nuevo Que te llame Hemos dado más caña a estas ¿Verdad? Pero es que realmente La edad de la consola No importa Lo que importa Es que te guste El juego que estás jugando Y buenos juegos Hay en todas las épocas Claro A mí la barrera Esa del tiempo Es si los juegos Envejecen mal Que si no sé qué Es que te lo pones ahora Y te arruina el recuerdo Todo eso nunca No es algo Que sea cosa mía Porque es que De hecho No entiendo Por qué se hace eso Ya le digo Lo que explicaba antes De sale una consola nueva La siguiente Al armario A dársela a fulano A venderla A la basura No, no Qué puñetas O sea No me creo Que tú ya te hayas jugado Todos los juegos de esa consola Y ya la conozcas enteramente No Qué cojones O sea Tienes ahí juegos para años Porque esa manía de Ya Ya ha salido la nueva La mierda de otra No Y por eso llevo tantos años Con Mega Drive Y Es mi consola favorita Entre todas las que he tenido No Ya digo que no es la primera Ni la primera que jugué Ni la primera que tuve Pero la primera Es mi favorita Entre todas las que he tenido Por muchas razones Algunas de ellas Las vamos a explicar aquí Y Y una de ellas es Esa Es Después de tantos años ¿Cuántos juegos nos pueden faltar De la consola? Hombre Muchos ¿Cuántos tenemos? No, no Pero no digo para tenerlos todos Sino que queramos Que nos gusten especialmente Porque nosotros solo vamos a por juegos Que nos gusten O voy a decir que hay muchos Que nos gusten ¿Cuántos? En nuestra lista De la compra Digamos Los juegos que queremos conseguir De esa consola La más larga Es la de Mega Drive Y ya digo que es que Es impresionante Es que esto no nos acaba nunca Son juegazos Y juegazos Y juegazos Y juegazos Y juegazos Ojo También hay juegos malos Todas las consolas Tienen juegos malos Pero hay juegazos Y juegazos Y juegazos Y juegazos Y no se acaban Quizás en un ratio De juegos buenos Juegos malos Este bastante equilibrado Tirando a la alza Yo creo que en esa época Concretamente Lo que es Mega Drive Y Super Nintendo Ya lo he dicho muchas veces Lo que es La era de los 16 Vida aquella Es la que tenía El ratio De calidad Cantidad Mejor O sea Salían juegos malos Por supuesto Pero La proporción Juegos malos Juegos buenos Respecto a la cantidad Yo no he visto Otra generación así Ni antes Ni después O sea Es que era tremendo Tremendo O sea A lo mejor En un mes Te salían Vamos a poner 20 juegos Y 15 eran juegazos Y luego había Dos o tres Que bueno Estaban bien Y a lo mejor Te salía alguno malo Pero con todo En toda la generación En toda la generación Esa generación Primero que he dicho He dicho La generación de Mega Drive Y de Super Nintendo ¿Veis cómo no me escuchan? Está aquí al lado Y no me oye Es que no me dejan oír Los vecinos Bueno Sí, aquí tenemos Oídos No sé qué coño Están haciendo Bueno Pues más cosas Aquí os lo he dicho ya Teníamos también La Mega Drive 2 Hay muchos modelos De Mega Drive Hay montones de modelos De Mega Drive Yo creo que Sin contar bootlegs Podría ser perfectamente La consola Con más modelos distintos ¿Qué? Porque aparte de esta De la que hablaremos Esta luego la 3 Que solo sale en América La Mega Jet La Nomad Las variaciones Con el Mega CD En plan Multimega Wonder Mega Aquella La IWA CD Que llevaba también El Mega CD Que era una Una mini cadena El Teraday El Teraday Que era un ordenador Era un ordenador Tipo Amiga Una cosa así Pero era una Mega Drive Y había otro Que no me acuerdo Como se llama Estaba el Mega PC Que era una unidad Para el PC Como un lector De CD O algo así Pues tú lo ponías En el PC Y podías meter Cartuchos de Mega Drive En el PC Y bueno Es que Yo creo que No hay una máquina Con más cantidad De variables De modelos distintos Ya digo que Incluso dentro De un mismo modelo Como esto Que es la Mega Drive 1 Hay un montón De variantes Son pequeños Cambios estéticos Y cosas así No siempre Algunas cosas Cambian más También por dentro Pero Hay una Variedad tremenda O sea Es que puedes Meter un cartucho De Mega Drive Lo puedes meter En mil sitios Incluso Eso sin contar Redicciones actuales Sin contar Redicciones actuales Que las hay Las hay bastantes Cada vez que te sacan Una consola Retro Lo que sea Tal o que sea Pues te meten Tipos de Mega Drive La de AT Games La de AT Games Hay muchas Las Firecore portátiles Estas AT Games Muchísimas Yo creo que no Y hasta Tectoy Va a sacar Ahora Va a relanzar A Mega Drive Con su propia versión Sí Yo creo que De alguna manera La única consola Que se podría comparar En eso A Mega Drive Podría ser NES Pero es Porque tiene un montón De famicrones Y cosas así Pero oficiales Nintendo siempre ha sido Muy reservada Estaban sus modelos Básicos Y poco más Pero se ganó Era de sacar De todo tipo Y ya digo Que un cartucho De Mega Drive Cualquiera El que vosotros queréis Lo podéis conectar A 10.000 cacharros Distintos Es sorprendente ¿No? Sí Pero es una pena Que Saturno Fuera dentro Compatible Pero bueno Bueno Clones hay también Para dar y regalar Pues eso acabo de decir ¿Veis como repite Lo que acabo de decir? Coño Si es que no me dejan Escuchar a los vecinos Están ahí Excusas Bueno pues aquí están A la Mega Drive 2 Como veis Ya no tiene La salida de cascos Esta Porque bueno Es una pena Pero al menos La consola ya emite Sonido estéreo ¿Veis? Ahí le veis las salidas La de corriente Y la de La de televisión Esta ya emite Sonido estéreo A la tele Tú le metes aquí Un cablecito Rejeve Lo que sea Y ya el sonido Por la tele es estéreo Y bueno Es más pequeñita Más compacta La gente suele tener El debate de Bueno ¿Cuál es más bonita? No sé qué A mí la verdad es que las dos Me parecen preciosas Yo lo tengo claro A mí me parece mucho más bonita La original Pero ¿Por qué me interrumpes? Espérate y luego lo dices A mí esta me parece La consola O si quiere no hablo Más bonita De las que he tenido De cuántas he tenido Es que preciosa El diseño El diseño de esta consola Me parece Tremendo Que sí Que Mega Drive 1 Es preciosa Pero vamos Yo creo que la 2 También es muy bonita ¿No? Sí Es muy bonita Pero es más bonita la 1 En fin Pues eso A mí este diseño Por ejemplo Me recuerda un poco más Al de Super Nintendo Más compacto Más cuadradito Más Simétrico Los botones aquí Es más chiquitita De hecho quizá Me recuerda un poco más Al Al de la Super Nintendo 2 Esta La Junior La americana Ese modelo que salió allí No me recuerda A la Super Nintendo No sé Este tipo así Más cuadradito Más simétrico No sé Yo la veo muy cuca Y además está muy bien Para el El Megazord Para meterla en el Megacd Con la 32X y demás Pues ahorra bastante espacio Y pesa muy poquito Pesa bastante menos que la original De Megadad 2 salieron un montón de modelos Aunque estéticamente son prácticamente iguales Por ejemplo Las últimas versiones Las letras por fuera Se nota que están Como en un color blanco Imprimidas en un banco más intenso Y luego por dentro Es curioso porque tú las abres Esta por ejemplo Es una Megadad 2 normal ¿Vale? Toda la placa Por dentro Llena la que es la consola En las últimas versiones Aquí por ejemplo Las vendieron en el Toys R Us En unos Packs un poco raros La placa ocupa solo esto O sea Deja un hueco bastante grande Para que veáis que dentro Incluso En un mismo modelo Puede cambiar hasta la placa De hecho el sonido El sistema de sonido Cambia de lo que es Megadad 1 a Megadad 2 No suena igual Para que veáis En los SEGA 3D Classic Se están sacando ahora Los de M2 Para 3DS En las opciones Te deja cambiar a sonido Los juegos de Megadad Claro Te deja cambiar de sonido De Megadad 1 a Megadad 2 Hay pequeñas diferencias Pero se nota Muy bien En el tema de sonido Es donde tienes que hablar tú Digo que las diferencias Son muy nimias Y tienen que tener Un oído muy muy fino Para darte cuenta Pero si existen Más que nada Porque el Yamaha 68000 No Motorola 68000 El Yamaha 2612 Los confundo De sonido Se fabricaba primero Como una calidad Y luego Se utilizó Otro componente Que no era exactamente igual No a ver O sea es que Esta Esta si lleva un Yamaha 2612 2612 2612 Pero después ya no Ya lo que le hacen Es meterle clones Y Esto es en un chip Porque el chip De sonido De Megadad De ese Yamaha 2612 Era bastante caro En su momento De hecho Era una versión Un poco reducida De los sintetizadores Que utilizaban La mayoría de teclados Profesionales De música del momento Teclados que no costaban Precisamente No No te costaban 100 euros O sea estamos hablando De los que utilizaba A lo mejor Michael Jackson O Prince O que sea Para sus temas O cualquier cosa Imaginaos lo que costaban Esos cacharros Pues Eso es lo que llevaba aquí Eso es lo que lleva La Mega Drive Una versión reducida Obviamente No es exactamente igual Pero incluso O sea Hay maneras De ponerle Esos mismos Chips de sonido Que tenían Estos teclados Tan caros Se les pueden poner A la Mega Drive Y funciona De hecho Hay por ahí Se puede ver Y diversas Si también Podéis ver vídeos Por ahí que han subido En internet De gente que ha modificado La Mega Drive Y le ha puesto El chip de sonido De Yamaha Un poco superior Que corresponde Con el que tiene Estos instrumentos Y tal Y funciona perfectamente Lo entienden Los juegos Suena bien Suena más limpio Que este Un poquito más limpio Pero tampoco Hay una diferencia Abismal Para que digas Dios mío Es que el chip De sonido de Mega Drive Es una mierda No La verdad es que Lo hicieron bastante bien Hay que tener en cuenta Una cosa Es que se comete Mucho el error Vamos a hablar De hardware De hardware De la consola Se comete mucho el error De decir Bueno es que Mega Drive Es una consola De los 90 Ya hay que compararla Con otras consolas De los 90 No Mega Drive No es una consola De los 90 Mega Drive Es una consola De los 80 Salió en el 88 En el 88 Dos años antes Que Super Nintendo Y que Neo Geo Vale Ya me explico aquí Muchas veces Que un año Un solo año Entonces O sea si hoy en día Bueno En cuestión de hardware Por eso poner ya Una diferencia En aquel entonces Era brutal Tanto en programación Como en hardware Un solo año La diferencia Era monstruosa O sea Imaginaos en dos Entonces ¿Qué es lo que hizo Sega en el 88? ¿Qué hizo Sega Con esto? ¿Qué es esto? ¿Qué lleva esto dentro? Pues vamos a ver Lo que cogieron Intentaron hacer Una especie De versión doméstica De la System 16 Que era la placa Alcada de suya Más potente del momento Que era la System 16 Bueno la System 16 Para que os hagáis una idea Fue el Digamos La primera a utilizar Este combo famoso Del Motorola 68000 El sintetizador Yamaha Y el Z80 Controlando el asunto Lo que explicabas tú antes Ese combo Lo utilizaron Montones de compañías En sus placas arcades Las CPS de Capcom Hay placas de Konami Las de SNK Todas utilizan Ese combo de hardware Y luego se utilizó También en ordenadores Aunque distinto Por ejemplo la Amiga Era muy parecido En hardware Aunque el sistema De sonido Era diferente Pero era un hardware Se hizo un hardware Muy popular El Motorola 68000 Acabó metido En multitud de cacharros El procesador central De De MAD Entonces Cuando se Cuando SEGA hizo esto Lo hizo Para llevarte Los arcades A casa SEGA SEGA era muy fuerte En arcades Muy 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 fuerte En arcades Y Querían En consolas domésticas Veían que no Tenían el mismo éxito Y dijeron Bueno vamos a A llevar el arcade A casa Y lo hicieron con esto Que si Que se comete el error Ya digo De ponerse a compararla Con otros hardware Ya de los 90 90 91 92 Eso no se puede hacer No se puede hacer Porque Igual que Yo lo digo muchas veces Por ejemplo Comparar Nessie Master System No justo Porque Master System Salió varios años después Pero es que Con esto Se hace Tranquilamente La gente se pone A comparar Tranquilamente La Mega Drive Con otras consolas Posteriores Y no tienen en cuenta Los años Luego Cuento otra cosa Que se le iba a contar Pero bueno Este hardware En su época Cuando salió Era bastante bruto Bastante 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 Bruto Para que os hagáis Una idea Bueno Yo creo que Todos tenemos claro Lo que es NeoGeo ¿No? La NeoGeo La S Y la La otra La MVS Bueno A NeoGeo Se la pone Como el Arcade en casa Y como el Decir Bueno pues El sistema arcade Es el mismo Que el de la consola Todos tenemos claro Que eso es un monstruo Un Tecnológico Todo lo que queramos Y por supuesto Hay que tener en cuenta El precio El precio que tenía NeoGeo Estoy hablando ahora De la consola Era un precio monstruoso O sea De las consolas Más caras de la historia Es ni una que más En comparación Con la inflación Y los otros medios Del momento Sí Definitivamente Era tremendo Lo que costaba Vale Bueno pues NeoGeo Salió en el 90 En 1990 Dos años después Que Mega Drive Y yo os lo recomiendo Hacer Buscar Especificaciones técnicas De lo que es Mega Drive Y NeoGeo Por supuesto NeoGeo es más potente Eso no hay ninguna duda Pero Mirad como está hecho El hardware O sea En plan Mira procesador tal No sé que tal Todo igual Y vais a ver Que aunque evidentemente Es más potente Que Mega Drive Es básicamente Lo mismo Es como una versión En esteroides De Mega Drive Mismo procesador central Sintetizador Prácticamente el mismo Z80 Controlando todo el asunto Es decir Lo mismo Lo mismo que hizo Sega Con la Mega Drive Y con sus placas Arcade Y luego tantos otros Lo hicieron con otras Placas Arcade Es lo que hicieron Con NeoGeo Es decir Pensad Vale Es menos potente Pero dos años Antes de NeoGeo Tener una especie De NeoGeo Don Gradeana En tu casa Antes de que existiera NeoGeo encima Dos años antes De que existiese NeoGeo Vale Y con el precio Que tenía Mega Drive Que no era Que tenía NeoGeo Ni siquiera cuando salió De hecho En Estados Unidos De lanzamiento Creo que costó 130 dólares No estoy hablando de memoria No lo tengo seguro Y luego se llegó A sacar un bundle Era 130 dólares Con un juego Con Alter Beard Luego más tarde Sony Etcétera Y hubo un bundle De 99 dólares El juego operado Si Digo el juego La consola operada Yo insisto La verdad es que Estaba bastante bien Para lo que es Yo insisto Cogeis Iros A mirar una lista De sistemas De hardware en general Ya no solo consolas ¿Eh? Ordenadores también De 1980 Y ponedos a compararlo Poned a comparar Las especificaciones De Mega Drive Con el resto de cosas No me la comparéis Con un sistema Que salió en el 90 y tantos Sino en el 88 Ponedos a compararla ¿Por qué tengo que explicar Todo esto? Porque muchas veces El hardware de Mega Drive Se hace esto Que estoy diciendo Y se menosprecia Y es una pena A mi me parece una pena Porque es que Buscarle Muchas veces Por tonterías De fanboyismo Que digamos Habla aquí mil veces Por buscarle Echar la mierda A la consola Para defender Lo suyo Ay es que Se veía peor Que la no sé qué Y la no sé cuánto La no sé qué Y la no sé cuánto Salieron Tres o cuatro años después Por tanto es normal Que se vea mejor Es evidente Es así Pero ya digo Ponerosla a comparar Con otros sistemas Que había en el 88 Yo creo En serio Simplemente mirad Conversiones de juegos Mirad por ejemplo El Altered Best Comparad El Altered Best De arcade Y el de Mega Drive Son bastante parecidos A ti que te encanta El Altered Best Como ves tú El de Mega Drive Yo creo que es una Conversión bastante buena Teniendo en cuenta Que es de los primeros juegos De la consola Exactamente Le faltan efectos Le faltan cosas Pero es plenamente jugable Y a mí incluso Me gusta más Que la de arcade Bueno Y comparado El Altered Best De Mega Drive Con el de otras versiones Contemporáneas ¿Cómo es? Hombre ¿Cómo es comparado Con el de Master System O con el de ordenadores? Es Oro Comparado con las demás Si tú miras La versión por ejemplo De Spectrum De Altered Best Se te cae el mundo al suelo Y eso que Dentro de lo que cada vez Está Bien En normal También son Hardwares anteriores Pero vamos Estoy hablando del 88 Cuando salió la consola Es que No No tiene punto de comparación A nivel técnico Es brutal De verdad Luego te vienen Y te dicen Bueno A nivel de hardware ¿Qué pegas se le pueden poner? Es decir Porque Porque tiene pegas Claro Como todas las cosas Pero vamos Dicen A nivel de hardware ¿Qué pegas es la que más se le pone? Porque yo creo que El procesador nadie se queja No El procesador yo creo que es lo mejor Que tiene la consola Lo más versátil que tiene Porque es bastante rápido Sobre todo Potente No es el más potente Pero potente Y Se le puede hacer lo que sea Básicamente Hay que tener en cuenta Que ese procesador Se hizo muy popular Como decía antes Lo utilizaba por ejemplo Amiga Entonces había Esto facilitaba Y muchas placas Arcade Entonces esto facilitaba Y mucho conversiones Arcade A Mega Drive Y las había Igualmente Facilitaba que Desarrolladores Nuevos Que por ejemplo Estaban en su casa Aprendiendo a programar Con una amiga Un ordenador amiga Luego Hicieran cosas Para Mega Drive De hecho hay montones De juegos de amiga Que están en Mega Drive Entonces Todo eso le abrió Mucho a las puertas A esta consola Algo que no pasó Con otras Pero le abrió Muchísimo a las puertas A Mega Drive Bueno ¿Cuál es la principal Pega que se le pone A Mega Drive En cuestión de hardware? Y además Es que se coge Esa pega Y se hace Ya por eso Es lo peor Lo peor que ha existido Ya os explotan Los ojos si jugáis Si estáis más de 5 minutos Mirándola El universo Se colapsa Sobre sí mismo Y desaparece Todo en un agujero negro ¿Verdad? ¿Cuál es ese mayor problema Que se le pone a la consola? Que realmente Yo creo que es Casi el único Bueno por ejemplo Esto de que no imita Estéreo a la tele Aunque se puede solucionar Pues bueno Se podría haber hecho bien Se podría haber hecho mejor Se podría haber arreglado Pero bueno El tema de los colores Siempre el tema de los colores No es que los colores Los colores Los colores Curioso porque Cuando se habla de otras consolas Que también tienen limitaciones De colores No se acude a esto Si están dos consolas Las que sean La consola X Y la consola Y Y la consola X Pone más colores en pantalla Que la consola Y El tema de los colores Nadie lo menciona Pero cuando se habla de MegaDash Siempre los colores Los colores Los colores Los colores Vamos a ver que pase Con los colores de la MegaDash Y llega a haber gente decir Que salió ya con un hardware De vídeo Soleto y cosas así A ver En su momento En el 88 Se podría haber hecho mejor Bueno Pero Ten en cuenta Que hubiera supuesto Un coste bastante mayor De hecho Por lo que tengo entendido Sega Japón pensaba Su idea original Era sacar un hardware Mejor Sobre todo En chip gráfico Un poco mejor Pero Tuvo que reducirlo por costes Es que los costes Habían dictado demasiado No querían vender Una consola De 400 dólares Que está limitada En este aspecto Es decir Que no es tan potente Como podría haber sido En este aspecto Por reducción de costes Es un hecho Pero tan dramático es Tanto drama es Bueno ¿Qué es lo que pasa Con el tema De los colores de MegaDash? Mira La consola se supone O sea Lo que son los datos Que tenemos ahí Porque de unos juegos Varía a otros No me vengan diciendo No pero es que el juego Este no sé qué Solo usa no sé cuántos colores Vale Varía de un juego a otro Pero sobre el papel La consola puede poner Hasta 64 colores simultáneos En pantalla ¿Cómo hace esto? Porque utiliza paletas De 16 colores Y puede cargar hasta 4 paletas ¿Verdad? Para que os hagáis una idea El Sonic 1 El primer Sonic Solo utiliza 3 de estas 4 paletas Tú lo sabes bien Porque ha hackeado mucho el juego Lo sé Y sabes cómo funciona 3 de esas 4 paletas Es decir Sonic 1 No utiliza Todo el potencial De color De la Mega Drive No lo utiliza Y a vosotros ¿Os parece que A Sonic 1 No se vea mal? ¿Os parece que Le falten colores O algo? ¿Crees que se podría Haber visto mejor? Bueno Siempre se puede ver mejor Pero Me refiero a Mega Drive Bueno ¿Qué vas a hacer? ¿Ponerle a Sonic Chipita? ¿Poner los ojos verdes? Eso hubiera estado bien En fin Bueno ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué? Porque muchas veces Vosotros lo mismo Lo vais a comprobar Vosotros Estoy jugando a Mega Drive Y decís Oye Pues es que los colores Se ven un poco más chillones O un poco más saturados O lo que sea O tal El problema está En lo que llamaríamos Los degradados Porque La cuestión es La paleta total De tonos de color El problema Es que Solo tiene una paleta total De 512 Tonos distintos ¿Vale? Entre variaciones De más oscuros Más claros Y cosas así Entonces ¿Qué significa esto? ¿En qué se traduce? Bueno Realmente un juego Ya utiliza 512 colores Bueno Super Nintendo Creo que son No sé si son 4000 O por ahí es un animalado O sea Tienes tonos para aburrir Una cosa es La cantidad de colores En pantalla Simultáneos Y otra cosa son Las paletas de color ¿Qué quiere decir eso? Pues que Tú a lo mejor Solo tienes un tono de azul O dos o tres tonos de azul En Mega Drive Y a lo mejor En otra consola Pues tienes 40 tonos de azul Entonces ¿Qué significa eso? Pues mira Si tú quieres poner algo azul Tienes azul Tienes azul para ponérselo Pero ahí si quieres hacerle Darle un aspecto más realista Y darle unos degradados ¿Eh? ¿Qué es un degradado? Pues que el color vaya El tono de color vaya cambiando Si tú tienes aquí dos colores Dos tonos de color Dos tonos de azul distintos Y lo que quieres es que dé la sensación De degradación De que Realmente se une bien el color O sea Lo que llamaríamos Las sombras Este tipo de efectos Tú también lo sabes bien Porque Es un tema de colores Cuantos más tonos de azul tengas Más Vas a poder coger Dos tonos de azul Que estén Cercanos entre sí Y quede más fluido Y más suave Y más bonito Esa degradación de color Pero como tienes menos Queda más Asaltos Se nota más Se notan las líneas Dices Se ha cambiado un color a otro Se nota una línea Y queda raro Queda mal Además que no tienes Los mismos tonos de color A lo mejor en el arcade En un arcade El coche de OutRun Está hecho con el rojo No sé cuántos Y el rojo no sé cuántos No está en Mega Drive Entonces tienes que usar Un rojo normal Y se ve más Saturado O de otra forma Esa es realmente la diferencia Y para corregir eso Tiraban del Dittering Ahí está el Dittering Tan horroroso como es No me gusta nada Vale ¿Qué es el Dittering? El Dittering lo que hacía Era aprovechar La baja resolución De las teles de antes Sobre todo con las salidas De antena de red Y cosas así Y lo que hace Es básicamente Difuminar los colores O sea tú tienes Los dos tonos de azul Que estábamos hablando antes Y dices Bueno pues si los pongo así Tal cual Queda Queda chungo Entonces Tú haces así Y aquí en el medio Lo rellenas De punteos De píxeles De ambos colores Haces como un Puntito Un punteado Como una cedera de píxeles Entre los dos colores Y se van mezclando unos con otros Metes algunos colores de abajo Arriba Y algunos de arriba abajo Eso es Para que se vayan entremezclando ¿Qué es lo que pasa? Que a baja resolución En una tele antigua de tubo O con RFs y cosas así Tú lo ves difuminado Y ves un color Ves otro tono de azul Entre esos dos Ves como va Cambiando el color Progresivamente Ojo Esto también se utiliza En otras consolas Que se supone Que no tienen esta limitación Es una técnica Es una técnica gráfica Pero Mega Drive Usaba mucho Por esta limitación de colores Que cuando se ve difuminado Se ve de puta madre Sí El problema es que hoy en día No lo vemos difuminado Y se ve como oscuro Sí Ese es el problema Hoy en día tenemos Cogemos y ponemos la Mega Drive Con un cable RGB En una tele moderna de ahora Con la resolución por las nubes En un emulador Reescalada mil veces La resolución original Lo que dice ella En un emulador Luego muchos son muy sibaritas Y no quieren filtros Ay es que como tú Es que me gustan los piselacos Me gustan los piselacos Bueno pues si te gustan los piselacos Luego no llores Cuando ves los piselacos Del Dittering Que eso es lo que te pasa a ti Tú eres una Tension War Del Dittering Ella mismo se estaba quejando Aquí del Dittering Pero luego no quiere utilizar Suavizado No Entonces te cargas el efecto Y claro Tú te pones el juego Y dices Pues que sucio se ve Pues si se ven granitos Se ve no sé qué Se ve tal claro Pues te estás cargando El truco Y eso es lo que pasa Con los colores de Mega Drive ¿Es realmente algo tan grave? Mira Yo en esto siempre digo Digo lo mismo Dices Si quieres colores ¿Qué haces? Así se ve en sombra en el fondo Date quieta Por favor No se ven Es que a ti se te ve Pero a mí no Me interrumpe para hacer esto No te interrumpo Tú sigue hablando Bueno Si queréis colores Cogeis la Play 4 Y os ponéis a jugar La Play 4 Que cuando nos ponemos A jugar a una consola retro Y con esto Englobo todas Cuando uno se pone a jugar A una consola retro Tiene que asumir Que se va a tener que limitar A unas cuestiones técnicas Yo no me cojo La Master System Me pongo a jugar La Master System Y ¿Qué le falta colores? Entonces no puedo jugar Porque me daña las retinas Ponte el Atari 2600 ¿Eh? Entonces que te hacen Los ojos así Ya Directamente O sea No puede ser Que venga una persona Ay el retro El retro Como mola el retro Lo retro Lo puto mejor Lo mejor No sé qué Y luego le ponen La consola ¡Bah! ¡Bah! Si es que se oye mal Si es que se ve mal Si es que no sé qué Pero ¿Qué pantomimas está? ¿Qué quieres? Por eso ponte a jugar A una consola de ahora ¿No? Supongo que eso depende Del techo retro De cada uno No todas las personas Vivieron lo mismo Sí Por lo tanto No todas las personas Están adaptadas a lo mismo Sí Normalmente tu techo retro Coincide Con la generación Más antigua Que llegaste a vivir Eso se puede entender Pero luego no entiendes Porque esa misma persona Que está vomitando Billy sobre Que si los colores De la Mega Drive Y no sé qué Y no sé cuántos Se pone a jugar a la NES Y es la persona Más feliz del mundo Y ahí no te importan Los colores Bueno También está muy bien la NES Claro que está muy bien la NES Pero que No estás entendiendo Lo que te estoy interesando decir Sí Que tiene menos colores Que Master System ¡Te estás quejando! ¿Pero qué coño Haberte dicho nada De Master System? Vale Estate quieta un momento Te estás quejando Dices que no puedes Jugar a la Mega Drive Que te llora los ojos Porque no se ven bien Los colores Pero luego con la NES No te molesta A mí no me molesta Ninguna de las dos Los colores Ni en la NES Ni en la Mega Drive ¿No es un poco raro? Que de lo que te estás quejando En una consola En otra no te moleste Que es perfectamente lógico En ese es muy anterior Pero sí Igual que lo haces Que dices Tiene la racionalidad De decir Hombre No me voy a poner A quejarme De los gráficos de la NES Paso Eso ya sabía Lo que a mí tenía Cuando me ponía a jugar a la NES Porque sí se hace Con otras consolas Y te digo Mega Drive Como te digo cualquier otra Te pones un juego de Play 1 ¡Hola poligonacos! Es que me he envejecido muy mal Es que Me he perdido dos retinas Mirando Pues te pone la Play 4 O la One Un PC de la hostia Cuando tú te pones A jugar a una consola retro Tienes que asumir Lo que hay Y si vas buscando Dices No, es que me gusta más La jugabilidad de los juegos de antes Pues te fastidias Es el precio Que hay que pagar O sea, lo que no se puede hacer Es meterse en una máquina En el tiempo Ir a los fabricantes De la máquina Y decirles Mire, os traigo un hardware De tres años después Para que lo uséis con la consola Y así Pues se vea mejor Yo en el futuro Cuando me ponga a jugar esto ¿Se entiende? Pero encima la ironía Es que si eso hubiese pasado En un hipotético caso En el que Hubieran tenido El hardware de tres años En el futuro Probablemente sus competidores Para competir con ellos Hubieran desarrollado Un hardware aún más superior Exactamente Porque esto es así Es una carrera de fondo Si fulanito hace esto Venganito Si quiere superarle Tiene que hacer el doble Y así Uno con otro Con otro Eso es así Así es como No tiene sentido Así es como evolucionar hardware ¿Vale? ¿Hardware y todo? El hardware y todas las cosas Con los años ¿Eh? Pero no vais a pegar a vuestro abuelo Porque no sabe utilizar internet ¿Vale? Pues entonces Tampoco os pongáis a echar mierda Porque si la NES Los colores de la NES Porque es que si los Pise la cordera Tari 2600 Porque si los poligonacos De la Play O pues si los colores de la Mega Eso es una gilipollez Yo lo explico Lo explico porque A mí me da igual Cuando estamos jugando nosotros Estas son cosas que No les da igual Yo no me pongo ni a contar colores Ni cosas de estas Pero hay mucha gente Que se pone a lanzar mierda Continuamente de esto Y a mí me da mucha pena Ver el Dice Mira Fulano ha hablado hoy de la Mega Drive Como estamos haciendo nosotros aquí Fulano ha hablado de la Mega Drive Ah pues vamos a ver Que dice fulano de la Mega Drive Pues si La Sega Porque Es que los colores Los colores Los colores Y se pasa medio vídeo Hablando de todo esto Y lanzando mierda A la consola Por eso Es una pena Tío Ponme a hablar de los juegos Que tú conoces Que a lo mejor Estoy seguro Que tengo muchos juegos Que no conozco yo Ponme a hablar de los juegos Que tú conoces Ponme a hablar de Contar cosas Como estamos contando aquí Anécdotas sobre la consola Cosas así Pero no me vengas Con esas patochadas Vale Y ahora vamos a hablar Más de los colores Venga Más detalles técnicos Estate quieta Por favor Que luego dices Que la gente Luego le dice a la gente Que está loca Y yo ¿Por qué me dice la gente Que estoy loca? Yo no estoy loca Yo estoy viendo Hay una sombra Y se puede Mira, mira Por favor Venga Detalles técnicos De la consola Pues más o menos Ya hemos contado Lo más importante ¿No había más cosas Que tú querías contar? Probablemente Pero ahora mismo Estoy pensando En patitos de sombra Y no, se me vienen En fin Pues eso es lo que Tengo que aguantar con ella Todos los días Pues venga ¿No quieres comentar Tú nada más? ¿Tengo que seguir yo? La Mega Drive Mola mucho Gracias Me gusta mucho La música de Mega Drive Porque el sintetizador Sonido Sonido, ¿ves? Habla del sonido ¿Cómo es el sonido de Mega Drive? ¿A ti querías hacer Esa es tu parte Tu aspecto La música de la Mega Drive El sintetizador Yamaha 2612 De Mega Drive Lo que hace Es que crea Su propia música Me explico Utiliza ondas Sinuidales Weissign Y ese tipo de cosas Igual que hacen Muchos otros Sintetizadores anteriores Para crear música En FM Modulada Digamos que Con esas variaciones De ondas Crea música Y se pueden hacer Cosas muy chulas Además No solo eso El sintetizador Tiene Varias pistas De sonido Y entre ellas Tiene Dos DAX Que son Pistas En las que Se utiliza Para percusión Básicamente Porque tiene Un sonido más limpio Si pueden utilizar Samples También tiene Los PSG Y el PCM Sobre todo el PCM Es muy importante Porque el PCM Es un canal De audio Que tiene Que es capaz De reproducir audio real Me explico Igual que Lo que estamos diciendo Que el chip de sonido Lo que hace principalmente Es modular ondas De sonido Para hacer música El PCM Lo que hace No es modular sonido Sino tomar Samples de sonido Que se le hayan metido A la consola Y reproducirlos Como si fuese Un reproductor de audio Ese sistema Que utilizaba Super Nintendo Super Nintendo Amiga Y muchos otros Que tampoco es la única Consola que tiene Ese tipo de samples ¿Quién? De Adray Claro por supuesto Si ya estoy diciendo Que todos los No, no, no Es que las que estás diciendo Son que solo usan eso Básicamente No, no Es el sistema Que utilizan también Es que se conoce Más comúnmente En esos sistemas Ahí está Pero no me refiero a eso Sino que por ejemplo Super Nintendo Toda la música Que hace La hace usando samples Cuéntaselo a ellos Vale, vale Pues la hace usando samples Mezclándolos Y haciendo la música Digamos que es como un DJ Mientras que Una cosa es lo que pueda El hardware de sonido Y otra cosa es como se utilizase Vale En Super Nintendo Se solía utilizar Esos samples de audio Y en Mega Drive Lo que hacían Era tirar el sintetizador Por la versatilidad que tenía Porque podían Es que Cuando tú estás escuchando Un juego de Mega Drive No estás escuchando Una música Está programada Estás escuchando Como la estás reproduciendo Como la estás tocando En ese mismo instante Antes de que uno Se vuelva loco Y se tira de los comentarios ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No Esto no influye En que una suena mejor O suene peor que la otra No, son maneras diferentes De hacerlo Son maneras distintas Es como si me dices Es que una guitarra Suena mejor que un piano Son cosas completamente distintas Y habrá gente Que le guste más una guitarra Y otra mejor Que le guste más un piano Y también habrá temas Musicales Concretos Que suenen mejor En una guitarra O en un piano Exactamente ¿Vale? No estamos diciendo Que suene mejor O peor Que esto o aquello Lo demás allá De tu querida infancia Que no se te puede decir Sí Pues eso ya lo has dicho tú Básicamente Que el valor que tiene O por el motivo Por el que a mí Personalmente Me gusta mucho La música Eso es a lo que yo quiero Que vayas Porque a ti te encanta Cómo suena Mega Drive ¿No? ¿Por qué? Explícalo Me gusta porque es puro Me explico Cuando lo estás escuchando Sabes que lo está interpretando La Mega Drive En ese mismo instante Es como si estuvieras Viendo un concierto De música en directo Sí De hecho lo hemos comentado Alguna vez Que a veces se le pira Al chip de sonido Entonces Hay veces que Tú estás por ejemplo En el tel de sonido Cambias muy rápido De una música a otra Y se queda como Un 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 toro de sonido De la anterior Así se queda como pillado Es como si está un músico Tocando Haz que estás tocando algo Y yo llego Y le hago así Pues le jorobo la música Le jorobo la música Tú estás En un Estás viendo ahí Una Una grabación Y ya puedes hacer así Que no Que da igual Pero al músico Le vas Y le jorobas la música ¿Vale? Por favor Basta ya Es que está guay Venga Pero te deberías hacerlo tú Que la sombra Te está dando a ti Pues eso Que lo está haciendo Directamente ahí Muchas veces pasan cosas raras Como aquello que le pasaba Al Sonic 3 Sí Lo subimos a tu canal Creo Sí, fue a mi canal Pero está por ahí Perdido de la mano de Dios Si lo encuentras Puedes poner el link por ahí Hay una cosa muy curiosa Que le pasa al Sonic 3 Además tiene que ser el Sonic 3 Porque creo que el Sonic No sé si quitaba o algo Solo Sonic 3 pelado Tienes que meter el Sonic 3 solo Os quedáis en el En el menú de elegir Partida guardada ¿Sabéis la musiquita que suena esta de Tip, 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 tip Pues esa Tan característica Lo dejáis ahí En el menú de partida guardada Y lo dejáis Pero tiene que ser en hardware real En la Mega Drive ¿Cuánto era? Creo que era los 40 47 minutos Sí, o 47 minutos Creo que son los 47 minutos Así, es decir Lo tenéis que dejar un buen rato Nosotros lo hicimos Tenemos un vídeo grabado Justo, no hace falta Que estéis ahí 47 minutos Lo grabamos justo En la parte en la que cambia En los 47 minutos A la música Se le va la olla Y se empieza a remixear sola ¿Verdad? Y eso es porque Por alguna cuestión Se le va la pinza Al Yamaha Y dice Pues ya me he cansado De tocar la misma melodía La voy a cambiar un poquito Que a saber en cuánto más juegos Pasa eso Pero que nosotros sepamos Pasó en el Sonic 3 Lo mismo pasa en otros Pero está de ponerte 40 y tantos minutos Ahí hasta que cambia ¿Verdad? Pero eso para que veáis Que el sintetizador Te está haciendo la música Ahí La música chip ¿Qué se llama? No son samples pregrabados Que están bien Para otras cosas Sí, sí Tiene su mérito perfectamente El saber encajar Trozos de sonido Y modularlo Que es como se hace Básicamente la música Electrónica a día de hoy Pues tiene también Muchos méritos obviamente Pues eso Por cierto Ya que estaba aclarando Cosas antes Que no se me vuelva Nadie loco Y diga que yo he dicho Que la Mega Drive Se ve como la Neo Geo Que seguro que Alguno ha entendido eso No Neo Geo evidentemente Es más potente Y los juegos Son más bestias También va a ser Por el cartucho ¿Vale? Porque el cartucho tenía Eso también es otra cosa De la que hay que hablar Y ya por aquí Vamos a empezar A enseñar algunas cosas Cuando Hablamos de Neo Geo Y aquí no solo hablo de Mega Drive También meto Super Nintendo Meto incluso PC Engine O cualquier otra consola Hasta que llegó el CD Las consolas no solo estaban limitadas Por su hardware Vale Vale Una cosa aquí Vamos a aprovechar La consola no solo estaba limitada Por su propio hardware Sino también por la capacidad Del sistema de almacenamiento Que utilizaba Cuando llegó el CD Se acabó ¿Ok? Entonces para que os hagáis una idea Por ejemplo El PC Engine CD Cuando tú pones un juego De PC Engine CD Y lo comparas Con un juego de PC Engine normal La diferencia es bastante notable ¿Por qué? Por la capacidad De almacenamiento del CD Cuando tú coges Neo Geo Dices ¿Por qué los juegos de Neo Geo Son tan bestias Comparados con los de Mega Drive O de Super Nintendo? Cuando lo que es el hardware En sí Es un poco más potente Que el de Mega Drive Y de hecho Super Nintendo Es más potente En algunas cosas Por ejemplo Los colores Están traídos colores Es como puede ser Que Neo Geo se vea también Porque esos cartuchos Tan enormes Tienen una capacidad brutal Entonces Mega Drive Y Super Nintendo Estaban muy limitadas Por esto Sus propios cartuchos ¿Vale? ¿Y por qué cojo esta en concreto? Super Street Fighter 2 Pues ya lo sabéis Todo en eso De yo creo Pone ahí ¿Eh? 40 MB Pero no Bueno pone 40 MB Pero no son Megas No son Megas ¿Vale? No son los Megas De los que hablamos hoy normalmente Que por cierto Durante muchos años Nos van a estar engañando Y lo siguen haciendo Las teleoperadoras Con la trampa de los Megas Y de otra cosa Que son los Megabits Que no son la misma unidad De medida Que todo esto nos habla bien Sí Como funciona Vale La capacidad de los cartuchos Se medía en Megabits No en Megas Si no recuerdo mal Creo que Un Mega eran 8 MB O una cosa así Eso es Vale Son los Megabits Son menos que los Megas Que los Megabytes Es lo que tú estás llamando Megas Megabits Megabits y Megabytes Exactamente Eso es Megabits son los que utilizamos Hoy en día Comúnmente No Hoy utilizamos los Megabytes Eso Megabytes Dios mío Es que como son parecidos Megabits Y Megabits Es lo que se utilizaba Para designar los cartuchos A la época Eso que pone ahí De 40 Meg Vale Megabits Que son Supone que 8 veces menos Vale Pues esto es lo máximo A lo que llegó Megabits Comercialmente Comercialmente Luego ya en años Posterior 40 Megabits 40 Megabits Esto no es nada Comparar con la capacidad Que tiene un cartucho De Neo Geo O con lo que tiene un CD O sea Y esto es lo más grande Para que os hagáis una idea Sonic 1 Son 4 Megabits Nada O sea 4 Megabits Que son 512k Kilobytes Para que os hagáis una idea Vamos a coger El El New Super El Mario 3D World De Wii Por ejemplo La textura De la M De la gorra de Mario Probablemente ocupa más Que toda la ROM De Super Mario Bros De NES Si Pero seguro Es decir La M La M De la gorra de Mario Su M Ya ocupa más Que toda la ROM De Super Mario Bros De NES No lo sé exactamente Pero Seguramente Si que lo ocupe más Ya con que la La M Sea La textura de la M Sea Un Mega Un Mega Que no creo No sé si lo mismo se llama Ya es muchísimo más Para que os hagáis una idea Y en esa limitación Tenían que hacer los juegos Muchas veces se quedaban Fuera niveles Se quedaban fuera Música Calidad en música Calidad en gráficos Calidad en cosas Por ejemplo Animaciones Dices Bueno es que este juego Está en Neo Geo Y hay más animaciones Del personaje No se ha jodido Claro Si tienes hueco Para meter tantas animaciones Pues las metes Eso pasaba mucho Y esto estaba muy limitado Consolas como Mega Drive O Super Nintendo En la época Y eso se está viendo Por ejemplo Hoy en día Cuando te hacen hacks O fangames Y cosas de estas Para ellas Ya no tiene esa limitación Bueno yo me arrastraría cosas Nuevas Vamos a ver si lo encuentro Beto Hablando tú de algo Mientras yo lo busco La diferencia entre hack y fangames Que has dicho No son fangames Si lo están haciendo Para Mega Drive Son directamente hombriú Hombriú Porque los fangames Son de PC Bueno aquí tengo por ejemplo El Pie Solar Vale que esto es un juego reciente Como lo comentábamos antes Que de hecho está disponible En otras plataformas Está disponible en Drinkas Está disponible en Wii U Está disponible en Playstation 3 Y en Xbox Y en Xbox Y en Xbox 360 Y no estoy segura De si en Playstation 4 y One También El primero que se hizo Es este de Mega Drive ¿Vale? Bueno realmente Hay anteriores Pero Mirad ¿Qué pone ahí? ¿Qué pone aquí? 64 Meg O sea Lo máximo en la época 40 64 Megabits ¿De acuerdo? O sea Hoy en día Ya no va a ser Y esto es un estudio pequeño Watermelon Empezó muy modestamente Y ha ido creciendo Bueno como que empezó Haciendo simplemente Con mucha gente De Sonic Retro Y con Wii U En general Haciendo hacks de Sonic Haciendo De Sonic Sí Haciendo Bueno de Sonic Y de otras muchas cosas Bueno Simplemente gente Que en su casa Le gustaba trastear Hace cosas para Mega Drive Claro Pues hoy en día Mira aquí delante También te lo pone ahí ¿Ves? 64.000 Hoy en día Ya no tienes esa limitación Incluso puedes coger un flashcard Vamos a ver si lo encuentro por aquí El famoso Everdrive Que lo tenemos que tener a mano Esto está un poco lioso Aquí Tú coges hoy en día un flashcard ¿Eh? Como el Everdrive Y aquí tienes La capacidad que quieras Porque no está dentro del cartucho Está en la tarjeta Está aquí Puedes coger un juego Que ocupe lo mismo Que uno de Neo Geo Y metérselo a la Mega Drive Y lo peor Que se lo traga Y se lo traga Porque la limitación Está en los cartuchos No es la consola La consola es capaz De leer lo que se eche No tiene limitación De memoria Y lo mismo con Super Nintendo Y todas estas De hecho han hecho un port Del Razz Avenger A Super Nintendo Razz Avenger es un juego en vídeo Que ocupa un cojón y medio Pues imaginaos Y brutal Lo corre en una Super Nintendo Para que veáis De hecho también El propio Razz Avenger De Mega CD Se podría haber porteado A Mega Drive Bueno incluso con la banda Son una parecida Pero hubiera ocupa Una animada ¿Vale? O sea para que os veáis Una cuenta de una idea De la diferencia entre cartucho y CD De hecho aquí tengo metida La ROM del Ultimate Mortal Kombat Trilogy Que son 6 Megas Pero megas Megas de Mega Que son Multiplicado por 8 No megas matemáticas O sea Y multiplicado 6 por 8 Y esos son los Megabits Que habría ocupado En un cartucho ese juego Total Una barbaridad Pues eso Y eso es lo que ocupa Le da la gran diferencia Que había en la época Con esa limitación Y hoy en día Pues ya puedes coger Y librarte de eso Voy a enseñaros aquí Ya que lo tenemos De pie solar ¿Veis? Que se siguen haciendo Jueguitos para Mega Drive Mirad Ponen el este de Watermelon ¿Veis? Mira aquí la mosquita De la que hablábamos antes Luego enseñaremos Algunos juegos más Eso es para las consolas Japonesas Y asiáticas Porque realmente Este cartucho es región Sí Claro este cartucho Funciona en cualquier Mega Drive Pues eso Yo creo que se entiende ¿No? Como funciona el tema De la limitación de espacio Y Porque había estos problemas En la época Que eso es otra de las cosas También que se achaca En Mega Drive El tema del sonido Dicen No es que suena mal No suena mal Suena distinto No No digo la música Digo los efectos de sonido Vengo por aquí Vamos a ver si lo encuentro Los efectos de sonido Muchas veces Por la compresión De la luz Sí Eso vengo a aplicar Aquí tengo el Mortal Kombat Bueno pues entonces Te vienen y te dicen No es que en el Mortal Kombat De Mega Drive Pues se comen muchos De los samples de voz Del arcade original Que también están En el de Super Nintendo Es que se los come Porque no escapa la consola No es porque no se escapa La consola De hecho en el Mortal Kombat 3 Hay un montón de samples de voz ¿Por qué se los come? Porque los desarrolladores Prefirían utilizar ese espacio Para otras cosas En el cartucho Y no les cabían Y dijeron Bueno pues esto es algo Más prescindible Nos los comemos Y los usamos Para otras cosas Y me dirás ¿Y por qué en Super Nintendo Si está? Si también tiene la limitación De cartucho ¿Por qué? Vale Lo sé yo 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 De audio PCM Necesita que los samples de sonido Que se le metan Estén descomprimidos ¿Vale? A pelo A pelo Un WAP A saco De hecho se les meten WAP A saco ¿Qué pasa con Super Nintendo? Que como su chip de sonido Está hecho Para utilizar los samples En base de samples Admite Samples comprimidos Entonces ocupa muchísimo menos Exactamente Esa es la diferencia Esa es lo que pasa Por ejemplo En Street Fighter Están hechos Para utilizar samples comprimidos Por eso luego te viene Y te dice alguien Y dice Bueno es que el Street Fighter Y te le megan A la voz y se oyen Como si estuviera hablando Del culo de un dinosaurio Claro Porque están comprimidas Están comprimidas Para que ocupen menos Porque Super Nintendo Te la descomprime Y suena bien Ahí está Pero como las tienes Que meter directamente Descomprimidas En el de En el de Media Drive Pues tiene que ser Un espacio mucho más pequeño En el de Super Nintendo El archivo No tiene tanta compresión Pero está comprimido Como si fuera un zip Para que se entienda Yo creo que se ha entendido ya Super Nintendo Es como si fuera un zip Dentro le metes el archivo De alta calidad Pero Me tiene un paquetito Mega Drive No es capaz de descomprimir el zip Entonces le tienes que meter Directamente el archivo de dentro Y el archivo de dentro Si lo pones en la misma calidad De Super Nintendo Pesa un huevo No cabe Entonces tienes que Coger y hacer la foto Si es una foto así La tienes que hacer así Más pequeña Esa es la cosa Entonces ¿Es una limitación Del hardware de Mega Drive? No Porque entonces Es como se hacían las cosas Es una limitación Del espacio Los cartuchos Porque si tú tienes Espacio limitado O no te importa Sacrificar algo más de espacio Para conseguir Un sonido nítido De hecho se puede oír Sonido real Ya no solo de voces Sino también de música De Mega Drive Vejas que lo hacen Suena como Una cinta de cassette Básicamente No llega a la calidad Del CD Pero Se oye sonido real O sea tú puedes Coger una música De un juego De cualquier otra consola Y te suena Y suena muy bien Bueno Pues en materia de sonido Lo que pasa es esto O sea Es una ventaja Que tenía Super Nintendo Super Nintendo Podía descomprimir ese audio Y ocupaban menos Y tal Pero no es que Todos los demás sistemas Que no lo hicieran Fuera una mierda No Era una ventaja Que tenía Super Nintendo Que lo hacía de puta madre Exactamente Era una ventaja Del chip de sonido De Super Nintendo Que para eso Para eso Nintendo Se las entendió con Sony Y luego llegaron A lo que hicieron Para precisamente Tener un chip de sonido Que hiciera estas cosas Para sacar ventaja Pero no es una limitación Ya digo No es una limitación Real del hardware Sino de la capacidad De los cartuchos Eso es Más cositas técnicas Esas son las únicas pegas Que se suelen poner En la Mega Drive Que si los colores Y que si el sonido Cuando te pones A investigarlas Realmente Dices Si ya de por sí Me interesaba Me importaba un poco antes Porque a la hora de jugar Son cosas que no hay Ahora menos Ahora entiendo Cómo funcionan Y muchas veces Estas cosas se hacen Porque no se sabe Cómo pasan Cómo funcionan O por qué se hacían O por qué no sé qué Y diré Que estos eran unos inútiles Lo hacían mal No sé qué Bueno Son tosterías Luego está el tema Del tamaño de los sprites En pantalla En su momento Se criticaba bastante Por cierto Cuando hablaremos De Super Nintendo Que también Haremos el vídeo De Super Nintendo Hablaremos de la leyenda Del Blast Processing Para desmitificarla A la inversa ¿Ok? Cómo funcionaba El tema del Blast Processing Pero ahora Antes de eso Yo quiero que tú expliques Qué era esa cosa Del Blast Processing En Mega Drive El Blast Processing Fue una campaña De marketing Básicamente Segas America Para venderlo Para diferenciarla En contra de su rival Que fue Super Nintendo Vendía la consola Cómo tiene Blast Processing Es que Puede procesar Mucho más rápido Que todas las demás Y es mucho mejor Del mundo Porque es la nuestra Que la gente se cree Que era por la velocidad De reloj del procesador Porque decían Ah es que el de la Mega Drive Va a ser típico El de la Super A3 y medio Entonces Pues no 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 es por eso El Blast Processing Realmente A lo que se estaba refiriendo Segas America En aquel momento Y que realmente Lo tiene la consola Que lo han dicho Los mismos Los mismos que crearon Las campañas de marketing Han dicho Yo no sé por qué La gente entiende esto Porque nosotros Nos referíamos a esto Pero oye A nosotros Nos vino de Perla Porque era nuestra Campaña publicitaria Funcionó muy bien Que le hablaremos luego De las campañas de marketing De Segas America Porque eso le ayudó muchísimo A que Mega Drive Funcionase muy bien En el occidente Pero bueno Ese es otro tema Muchísimo o bastante Ese es otro tema El Blast Processing No es que el procesador De Mega Drive Sea más rápido Sino que es capaz De tomar más datos Al segundo Que otros procesadores Del momento Que es diferente Manejar mayores cantidades De información Es menos tiempo Eso ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque el Motorola 68000 Que utiliza Mega Drive Realmente no es de 16 bits Sino de 32 bits Lo que es el chip Entonces Coge 32 bits De información A la vez Luego el resto de la consola Es de 16 bits En general Porque los bus Son de 16 bits Toda lo que es La arquitectura Es de 16 bits Pero el Motorola 68000 Ese Procesador es de 72 bits ¿Cómo pasa con PCI? Como pasa con PCI Exactamente Pero digamos A la inversa Porque era procesador de 8 Y todo lo demás Era de 16 Ah, ahí está Hay que tener en cuenta Que cuando se habla De procesador Tienes que tener en cuenta Las cosas que están alrededor ¿Vale? Tú puedes tener un Yo que sé En un equipo de fútbol Puedes tener a un tío Que sea la leche Que sea el mejor jugador De la historia Pero a lo mejor Los demás son unos zopencos Entonces a lo mejor No gana la pena el partido Por mucho que el otro Meta Caña Pero Es así Es un conjunto Y tiene que funcionar Todo en armonía Si algo no va al mismo ritmo Pues Tiene que apagarse ¿De acuerdo? Sí ¿Y era lo que ibas a decir tú antes? ¿De qué? Lo he dicho Cuenta tú Mientras que yo voy a hacer No sé qué Ya se ha terminado No sé Posiblemente Pero bueno Vamos ya con otras curiosidades Ya que digo que el tema Del hardware Todas estas discusiones Todas estas polémicas Que hay todavía hoy en día Que hay gente que ya digo que parece que va a tener 80 años Y va a seguir matando a bastonazos En el asilo Que si los colores Que si tú que dices La processing Que si no sé qué Todas estas campañas de marketing Que se han metido a martillazos A los niños de pequeños Todos esos niños han crecido Eso hace mucho ruido Pero ¿Por qué? Si solo es un piso Venga ¿Qué decías? Que ya me acuerdo que era No sé si era lo que tú ibas a hacer Pero yo lo voy a contar Lo del marketing Bueno venga Voy contando lo del marketing Porque tú No sé qué ibas a decir Pero Ya pasamos a otras cosas Y vamos enseñando cositas De las que tenemos por aquí Marketing de Mega Drive En general Marketing de Sega De aquella época Se centró En diferenciarse Del marketing de Nintendo De aquellos momentos Mientras que Nintendo Se centraba en lo guay Y lo chachi Que era tener una consola de Nintendo Venga el mogollón Venga la Nintendo Sega intentó ser el chico mal Me explico Sobre todo en Estados Unidos Ellos Al lanzar Mega Drive Lo que querían era Mostrar una consola Que atrajese a un público Más adolescente Y más adulto Que la NES Que era lo que había En aquel entonces Ni siquiera estaba Super Nintendo Que era más como Destinada a niños Más juguete De hecho La propia NES En un principio Si funcionó Fue porque se vendió Como juguete Y no como consola Que las consolas Venían del crash De los 80 Se vendía como Como una especie De juguete educativo Para los niños Y para la familia Porque en Estados Unidos No se querían No se querían consolas Después de En Estados Unidos Aquí es otro rollo Aquí todo nos llegaba Aquí pasan otras cosas distintas Hablamos de Estados Unidos Que Estados Unidos Repercute también En el éxito general En el mundo Y a como nos llegaron Las consolas aquí Pero bueno Por eso hablo de Estados Unidos Mientras tú vas explicando Mientras que Eso Querían diferenciarse Del marketing Que estaba utilizando Nintendo Para protegerse también De la gente Que pensaba Que las consolas Eran tóxicas Estaba también Esa moda de pensamiento De pensar que los videojuegos Eran así como una droga Para niños Entonces ellos querían Totalmente Desvincularse de ese tema Y decir No mira La NES es un juguete No es una consola No No Es un juguete Para que No Los padres Cortitos no pensaran No Es satánico para mis niños Y cosas de esas Se me fue por todo lo contrario Ellos no decían Ni juguete Ni consola Ellos decían que era Para más adultos Más adolescentes Para más lotes Y por eso Su layout de lanzamiento Fueron Juegos deportivos Que llamaban la atención Al que era un poco más adulto Al niño pequeño Le daba igual fútbol O tal Pero al que era Ya muchachito O incluso un hombre adulto Pues sí que le interesaba Jugar a juegos de Baseball De Fútbol Americano De lucha libre Ese tipo de cosas Y Aparte Con los anuncios Con una estética Muy agresiva Muy noventera También El plan Ser rey Ser más malo Del barrio Básicamente Y eso le funcionó Le funcionó bastante bien Luego empezaron Con la propia guerra Con Nintendo La guerra de consolas Con el Genesis 2 Que Eso que es La mega dread Puede hacer todo esto Que Nintendo no hace Luego Nintendo Le respondía Y se learon Allá hostias Que la leche Total Esa guerra de consolas Hizo Que en general La idea general Que tenía el público Sobre el Mario Drive Es que era como Para más adultos Como para niños Más mayores Incluso en algunas Escuestas que se hicieron En algunos focus groups Hechas por Sony Irónicamente Salía A la conclusión De que algunos usuarios De Super Nintendo Se avergonzaban De tener Super Nintendo Adelante de sus amigos Porque esa es la que No era guay En comillas Que es una Es una gilipolleta Es una gilipolleta Pero es como Si es que fuimos Vistima del marketing Exactamente Es así O sea El marketing lo que hace Es buscar e intentar Engañar a la gente Venderle la moto Y a mucha gente Le han quedado Esas campañas de marketing Aquí Y todavía se ven hoy en día Con el martilleo De bimba Bimba Que si no se que Blas processing Los colores No se que No de cuanto Pero es que eso sigue pasando A día de hoy Desgraciadamente Por desgraciadamente Seguimos sufriendo Esa imagen de Nintendo Para niños Y si tú A un adulto A ti te da igual Tú eres una persona adulta Y eres una persona madura Y tú estás jugando al Mario Y eres la persona Más feliz del mundo Pero a un niño De 12 13 años Esa edad Donde quieres ser El más machote Y el más guay Y tú eres muy mayor Y ese tipo de cosas Fumo para serme chulo Y ese tipo de cosas Le da vergüenza Que le vean jugando A la Wii O a la DS Ellos quieren la Play 4 Con el Call of Duty Porque Call of Duty Es machote Exactamente Por eso pasa hoy en día Esa es la cosa Eso mismo pasa Va a pasar toda la vida Porque los niños Y niñas De 12, 13 años Son imbéciles Lo hemos sido todos Sí Por eso pasa hoy en día Que dices Hay que ver Que los juegos de Pokémon Y de Nintendo Y esto Van a un público más adulto Y luego los niños Se pasan el día Jugando al GTA Porque son niños Quieren ser mayores Quieren hacer cosas de mayores Cosas prohibidas Exactamente Que es lo mismo Que pasaba entonces Bueno Exactamente eso Ya está Sí Podría expandirme más Pero yo creo que básicamente Con eso se entiende No porque eso es para un vídeo entero Y este ya va a ser mulato Hay un libro El console world Que es la hostia Y explica todo esto Lo de las sillas voladoras Y todas las hostes de manejes Que hubo entre Sega y América Y el Nintendo y América Y es flipante Y van a hacer hasta una película Sí, impresionante Porque es que incluso Había directivos Y gente importante Que a lo mejor pasaba De Nintendo a Sega Y viceversa De hecho Hace unos días Se murió Este hombre Al Stone Al Stone Alan Al Stone Que ayudó a implantar A Nintendo en América Y después pasó a Sega Y ayudó a Sega también A implantarse Es cofundador De Nintendo América Ahí está Nada menos Pero es que luego Desde el 94 Hasta el 2004 Fue el mandamás De Sega América Que en realidad Para que veáis Que entre ellos Luego se entendían Perfectamente Es marketing Todo Todo es marketing No, no No dejéis comer la cabeza Y mira Yo entiendo Que cuando teníamos 10 años Nos comían a la cabeza Pues éramos críos Era lo que había Y ya está Pero con 30 No es normal Que todavía haya gente Con estas mandangas Y repitiendo Las mismas monsergas Y las mismas consignas Y matándose En foros Y en comentarios Y no sé qué Pero que estoy diciendo Si estos Los colores Son lo más importante De la infancia Bueno Vamos a dejar ya esas cosas Vamos a enseñar cositas Yo aquí he traído A mi buen amigo Donald Para que me ayude A enseñaros Las diferencias regionales Principales Porque luego hay más A ver enseñaré otros Que hay entre Los juegos ¿Vale? Aquí tengo el cuaxote europeo Ahí lo veis El foco este Yo creo que alumbra demasiado Pues bajar un poquito Vamos a ver si lo podemos mojar Un poquito Es que debería estar detrás De la cámara No al lado Vale Eso es cosa tuya Ya pero no cabe Coño Pues bueno Aquí está Quaxot La versión europea ¿Veis? Pone el Mega Drive Todo muy bien Estupendo Abrimos ¿Y qué nos encontramos? Cartuchito Igual que los americanos Solo que pone Mega Drive Y luego el manual Como podéis ver Esto lo enseño Porque no ve mucha gente Del otro lado del charco Y estas cosas Pues resultan curiosas Los manuales europeos Se abren de lado ¿Vale? ¿Por qué? Porque tienen que dar cabida Muchos idiomas Que además vienen En la misma columna Aquí te viene Que si inglés Que si alemán Que si italiano Que si no Que si no Que si no Que si no Las cinco primeras páginas españolas Las cinco siguientes páginas Iglesias Las cinco siguientes páginas En italiano No En los textos de Mega Drive Cada página Te venían todos los idiomas Una columna en español Una columna en inglés Una columna en inglés Una columna en francés Y te quedabas ciego Porque las detrás eran enanas Por detrás de la caja también Los australianos También solían ser Estos europeos A veces cambian un poquito Pero solían ser iguales Este que tengo aquí Es el americano Mismo juego Versión americano Ahí tenéis el logo de Genesis La portada es básicamente la misma Lateral Genesis Y ahí atrás Todo en inglés Se me ha olvidado traer uno Que os iba a enseñar Pero vamos Hay algunos europeos Algunas versiones europeas Yo tengo concretamente El World of Illusion Que lo quería ver Pero se me ha olvidado Y tú lo ves Y es exactamente igual Es como este Es exactamente igual que este Que el americano La única diferencia Es que en vez del logo de Genesis Está el logo de Mega Drive Y el manual es el mismo Todo en inglés Tratás todo en inglés Todo eso Porque estos son versiones Que se llamaban a Reino Unido A veces para traerlos a Europa Antes Antes de traducirlo A todos los idiomas Y llevarlo a todos los países Lo que hacían Era llevarlo a Reino Unido A veces Más rápidamente Y lo único que hacían Era cambiarlo de Genesis Por lo de Mega Drive Todo lo demás era igual También pasaba a la inversa Y luego Espera Ese mismo World of Illusion Está Además de este No tengo una pena Pero bueno El vídeo de colección Ahí lo podéis ver Además de esta edición Así Pero que pone Mega Drive En vez de Genesis Luego también tenéis la normal Eso pasa con algunos juegos ¿Qué ibas a decir? Méntale que lo enseñe por dentro Que también se da el caso De juegos americanos De Canadá Que pone Genesis Pero es la portada europea Como el caso de Sonic 1 Sí Y luego están los brasileños También Que brasileños no tenemos Ninguno que podemos enseñar Aquí está Juego americano De Genesis Por dentro Veis el cartucho Es igual Vamos a sacarlo Esto es lo que podríamos llamar Un cartucho estándar De Mega Drive Occidental Porque voy a enseñar Distintos cartuchos Como veis No tiene la muesca Y ahí detrás Está grabado El logo de Sega Todos esos detallitos Fijaos Porque ahora os voy a enseñar Otra cosa Como podéis ver El manual Ya no es como el europe No se abre Así Se abre Así Como un librito Como un librito ¿Por qué? Porque solo viene en un idioma Aquí detrás Solía entrar publicidad De otro juego En este caso Del Caster of Illusion Bueno Deberíamos hacer otro vídeo entero Sobre el marketing Y la guerra de consolas Porque ahora lo he contado Demasiado rápido Y no estoy contenta Sí, se puede hacer Se puede hacer Y aquí tengo El Quarshot japonés ¿Vale? ¿Veis esta portada? Normalmente las portadas Cogían toda la caja El mismo dibujo Los japoneses Se distinguen Porque no tienen El colgador este Aquí arriba No todos Algunos si lo tienen Como veis Este colgador clásico Aquí Que la gente Se lo arrancaba A bocaos Porque es muy bruta Esto era para las tiendas Para colgarlo en las tiendas Pero por los japoneses Eso no lo tenían Por lo menos los primeros ¿Eh? Y ahora lo vamos a abrir Vemos por dentro Y aquí ya cambian las cosas Vemos que el manual Es como el americano Se abre igual Así en plan librito Pero Vamos a sacarlo ¿Veis? Se abre Tipo librito Pero por dentro Es en color todo Y además suelen tener Unas ilustraciones preciosas Si La verdad que los manuales Japoneses de Megadrive Son tremendos 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 Mirad ¿Eh? O sea así todo es manual Tiene de ilustraciones De dibujitos Todo a todo color Se cuidaban bastante más Los manuales Japoneses De Megadrive Y ahora nos vamos al cartucho Y ya vemos algo Muy distinto ¿Veis? El huequecito La muesca Para el lock De las Megadrive japonesas ¿Lo veis? Ahí está Y la forma de cartucho Es radicalmente diferente Y la forma de cartucho Es muy distinta También la ranura De la consola japonesa Es distinta Esto tú haces así O si es una Megadrive occidental Las europeas Y las americanas Tienen la misma ranura Tú haces así Uy No entra No cabe Porque la forma Lo impide Las consolas japonesas Tienen la ranura Completamente rectangular Para que quepa esto No tiene Es que no sé si se llega A ver el vídeo Pero la ranura Tiene como un redonde Así Tiene la forma Tiene la forma De un cartucho occidental Que es lo que se ha enseñado antes ¿Veis? Pero la japonesa no La japonesa es un poquito más grande Que a simple vista Tampoco se nota mucho Pero Lo que es el conector Es el mismo No pasa como con Nessie Famicom Que cambia el conector Pero el conector es el mismo ¿Veis? Luego aquí por aquí de atrás Loguito de Sega Y esto es un cartucho japonés ¿Se podría llegar a meter Un cartucho japonés En una europea? Sí Limando la ranura De hecho No Bueno sí En la época había gente que hacía Cogía un cartucho japonés Le quitaba la carcasa Le ponían la de una occidental Le hacían unos frankenstein monstruosos Pero Eso es una pena Porque además Para abrir un cartucho japonés Tiene que romperse la pelatina Eso es horrible No Así nos encontramos un Hellfire Una vez ¿Te acuerdas? Hellfire japonés Íbamos a comprarlo Y cuando lo abrimos Dios mío lo que le habían hecho ahí Ya digo Le habían cambiado La carcasa del cartucho original japonés Por una occidental La habían destrozado Toda la pegatina Estaba ahí pegada Como si le hubieran Lamido una vaca Y la hubieran puesto ahí Era horrible Pero bueno Vamos a ir dejando sitio Enseñando más cosas Si quieres ir contando algo Aprovecha ahora Y luego no me interrumpes Podemos hablar De los cartuchos asiáticos Por eso los he entendido ahora Sí, pero eso es lo que voy a enseñar ahora Entonces no sé qué decir Ah, los agujeritos Hay algunos manuales japoneses Que vienen con agujeros Hechos como si fuera Con una taladradora Y no es que Alguien se los haya hecho Es que venían así De fábrica Porque son los primeros De la consola Supuestamente hay algunos coleccionistas Y alguna gente japonesa Que en vez de mantener Los manuales En las cajas Les gustaba sacarlos Y meterlos todos En un archivador Y así los van viendo Pero eso luego ya dejaron de hacerlo Sí O sea que eso no es que se lo hicieran Sino que los primeros Venían así Venían así Bueno pues eso es bueno saberlo Porque a veces Me ha pasado Comprar un juego japonés Y ver esto Y decía Anda qué desgraciado Que atroquelaba esto Porque me la he liado No, no venían de serie Son cosas de las costumbres De los japoneses Más cosas Más curiosas De los cartuchos Porque en Megadeth Hay un montón De cartuchos diferentes Yo no tengo aquí Todos los modelos De cartuchos que hay Pero sí tengo Una buena variedad Y voy a aprovechar De enseñar Todo esto viene a raíz De los señores De Acolei Esto que tengo aquí Diréis Qué puñetas es eso Esto es un juego De amiga O de ordenador O algo de eso Ahí esa caja de cartón Se abre así además Qué puñetas es esto De qué sistema es esto Pues esto es de Megadeth Ahí abajo lo pone For use with Sega Genesis System Esto es un juego de Megadeth Con caja de cartón Además los primeros Que en América A partir de cierto momento Ya empezaron a venir Con caja de cartón Los de Genesis Sobre todo los que venían De distribuidoras pequeñas Que las cajas de plástico Son una maravilla Son una maravilla Sabes de lo mejor de la consola Igual que en Master System Ahí se te consigue Reserva todo perfectamente Las puedes cambiar Puedes hacer lo que quieras Me dio algunos juegos De Megadeth Que venían Con cajas de cartón Bueno Acolei Cuando Sega empezó Sacó la consola y tal Dijo Bueno pues nosotros vamos Somos muy Waze Y vamos a empezar a sacar Nuestros propios cartuchos Porque sale mucho más barato Y dijo Sega No Los cartuchos Los fabricamos nosotros Si lo hace Nintendo Lo hacemos nosotros Claro Nintendo ya lo hacía Entonces Sega lo que hacía Era fabricar Ella mismo los cartuchos Esos que he enseñado Ahora mismo Y con el Quaxot Y cuando venían A hacer partido Lo que sea Tenía que comprar El cartucho a Sega Decirle mira Pues aquí tenéis la ROM Vosotros lo fabricáis Y vosotros lo Lo hacéis Así Sega se aseguraba Control de todo lo que se acaba Pero dijo Acolei No Nosotros vamos a fabricar Nuestros propios cartuchos Ahí con el logo de Acolei Lo veis Nuestra propia caja Lo que nos dé la gana Lo vamos a hacer Como queramos A Sega no le hizo Ni puñetera gracia Y acabaron en juicios Acabaron un juicio Entre ellas A ver que pasaba Si podían hacer Las cosas estas Ellos a su libre albedrío O si por narices Tenían que pasar por Sega El juicio lo ganó Acolei ¿Eh? Lo ganaron con la suya De hecho ya A partir de esto Los juegos de Acolei Porque este si veis No tiene ningún tipo De licencia de Sega Ni nada Es como si fueran A licencia Es como si fueran A licencia de estos de NES Y a partir de entonces Ya llegaron a un acuerdo Y dijo Sega Bueno mira Lo fabricáis vosotros Pero Tiene que ser Con nuestra licencia Y nuestro aprobado Y todas estas cosas Vale muy bien Y a partir de entonces Los juegos de Acolei Como por ejemplo El Buxi Y con los juegos de estos Venían en estos mismos cartuchos Pero ya en una caja Con el logo de Mega Drive Y todo ya Legalmente A raíz de esto Otras compañías Hicieron lo mismo Empezaron a fabricar Sus propios cartuchos Voy a enseñarlo bien Para que se vea Como son los cartuchos Además este juego Un partícula bastante raro De Acolei De Acolei Si además es un juegazo Este venía de ordenador ¿No? De ordenador Sí ¿De qué ordenador? De ordenador General PC, Amiga Todo Ordenadores A ti este juego Te gusta mucho Me encanta Estar control Muy chulo Es como una especie De juego de rol Pero no un RPG Juego de rol Mira que manuales Trae Es que es increíble De hecho está basado En un juego de rol De tablero Con cartas y tal Y Desde el espacio De varias razas En el espacio Conquitar el espacio Pelearse Tiene dos modos de juego Por así decirlo Uno Que es Como un mapa espacial Tiene que hacer Como un juego de estrategia Llega hasta Las otras naves Y Fundírtelas Y otro es solo Lo que son las batallas de naves Hay mogollón de razas Diferentes Cada raza tiene Su tipo de nave distinta Sus habilidades diferentes Y tal Y mogollón Están muy chulos Ese encontrarlo hoy en día Es difícil Imagen es testado Muy difícil Completo Porque claro La caja de cartón Bueno Completo no le falta un mapa Pero por lo demás Bueno Vamos que a mi mapa Me da igual Mira Mira que gracioso Aquí arriba Y además aquí se distribuyó Esta versión Esta es pala Aunque ponga Genesis Que pone ahí arriba The first Ahí El primer juego De 21 megabits No De 12 megabits Que lo estoy viendo yo al revés De 12 megabits Ahí era la publicidad Ya te decías bien claro Cuanto ocupaba Y probablemente fuera cierto El En realidad El primer juego de 12 megabits De megabits Es posible De hecho yo he oído muchas veces Que fue el No el Streep of Rage 2 Fue el primero de 16 El Strider Fue el primero de 8 Bueno pues este fue el primero de 12 O no se han engañado al publicidad Que tampoco sería raro Más cajas de cartón La de Sonic & Knuckles Esta ya la conocéis mucho Supongo Quizás de las más conocidas Sí Ya digo que en América A partir de cierto momento Pues Esta es como las de 32X Las cajas de 32X son así Y esto es pues Por la peculiar forma Que tiene el cartucho De Sonic & Knuckles Esta caja mía Tiene muchísimo trote Muchísimos años Y ya está bastante cascada No bueno Aquí está el cartucho De Sonic & Knuckles Con su ranura Su muesca Ahí ¿Por qué? Porque en todas las regiones Este cartucho es igual De hecho te podías haber traído El japonés Sí bueno El japonés es exactamente igual Lo único que cambia es la pegatina Hasta la ROM De dentro es la misma Exactamente igual En todas las regiones Solo cambia la pegatina esta Solo eso Tenéis la tapita Para abrirse De hecho aquí cabe Tanto un cartucho Occidental Como uno japonés Aquí arriba Cabe un cartucho De cualquier región Puedes utilizar un Sonic 3 japonés Por ejemplo Y funciona igualmente Ya veis como es Sonic & Knuckles ¿Que por qué Sonic & Knuckles Es tan particular? Por el loco 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 es una tecnología Que se inventó Sega Solo y exclusivamente Para Sonic & Knuckles Y para Sonic 3 Bueno Pensaban usarlo con más juegos Pero al final Lo utilizaban solo Al final se quedó en eso Es la capacidad De tener un cartucho Y al ponerle uno encima Que se mezcle La ROM de los dos juegos Y así da lugar A un juego diferente Básicamente es como una expansión Como funcionan hoy en día Las actualizaciones Y los parches De juegos de hoy en día Pero en cartuchos Eso es Entonces lo que hace es que Si tú pones solo el cartucho De Sonic & Knuckles En una Mega Drive Juegas a Sonic & Knuckles Y ya está Pero si juegas Si pones el cartucho De Sonic & Knuckles Y encima le pones otro cartucho Te sale una cosa diferente La base Lo que se supone Que para lo que está hecho Es para jugar Juego a Sonic 3 & Knuckles Que es la versión completa De Sonic 3 Porque Sonic & Knuckles Para los que no estén muy entendidos En Sonic Realmente no es un juego Per se Aunque nos lo vendieran Como un cartucho aparte No es un juego Y se puede jugar aparte Es la segunda parte De Sonic 3 Es el mismo juego Pero está partido por la mitad Por problemas de desarrollo Bla 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 Muchos temas Bueno Entonces Si tú juegas solo a Sonic & Knuckles Solo estás jugando La segunda mitad del juego Si tú juegas a Sonic 3 Solo estás jugando La primera mitad del juego Pero si pones Sonic & Knuckles Y le pones encima El Sonic 3 Está jugando el juego completo Sonic 3 & Knuckles Que toma un montón de cosas Digamos una expansión Etcétera Etcétera Pero la gracia No es solo eso Porque eso lo sabía Todo el mundo Dentro de lo que cabe La cosa es que En el cartucho de Sonic & Knuckles Puedes meter más cosas Puedes meter Sonic 2 Por ejemplo Que ahí sí que es flipante Porque el juego No está preparado Porque Sonic 3 Está desde un principio hecho Para que Admitar Sonic & Knuckles Sonic 2 no Cuando salió Sonic 2 No tenía ni intenciones De decir Sonic 3 & Knuckles Pero sin embargo Lo lee Y te deja jugar Con Knuckles En Sonic 2 Si metes en Sonic 1 Lo mismo Bueno aunque no te deja Eso tenía truco Vi que tenía truco Sí, sí Lo de Knuckles Voy a explicarlo ahora Tranquilo Cuando tú metes Sonic 1 En Sonic & Knuckles Te sale Blue Sphere Que son las fases de bonus De Sonic 3 & Knuckles Y de Sonic 3 en general Pero ampliadas Infinitos Con código Bueno tampoco te estires Porque eso lo hemos explicado Ya mil veces en otros vídeos Sí, pero a lo mejor Alguien no lo está viendo No lo sabe Que en el Sonic 2 Cuando tú juegas con Knuckles En Sonic 2 En realidad lo que estás haciendo Es sacar una ROM oculta Dentro del cartucho De Sonic & Knuckles Que tiene un hack oficial De Sonic 2 Para jugar con Knuckles Y el Blue Sphere Es el tres cuartos de los mismos Y por qué no metieron El Sonic 1 con Knuckles Como sería lo lógico Porque el Sonic 1 De la manera en la que está hecho Si directamente le cambias Los sprays y la paleta A la de Knuckles Se descompostura Se ven los flickies de colores Y flores de fondo de colores Y no queda bien Que luego más tarde Se ha conseguido hacer bien La gente de Sonic Retro Por ejemplo Ha hecho hacks De Knuckles en Sonic 1 Que no alteran los colores Todo esto lo hemos explicado Ya mil veces En otros vídeos Y además detallando Si pero eso es utilizando La cuarta paleta esta Que hemos hablado muchas veces Pero de base En aquel momento Sega no pudo No supo No lo hizo Porque no le salió Y no lo hizo La gracia es que No solo puedes meterlo En Sonic Puedes meterle cualquier cartucho De Mega Drive Casi cualquier Casi cualquier exactamente Es esto Muy poquitas excepciones concretas Y te saca una fase De bonus exclusiva De ese cartucho Leyéndote el header El cabezal De la ROM Si hace algo parecido A lo que hacía El barco de Battler Aquella portátil Que lo que hacía Tú metías un código de barra Y te salía un juego Pues las fases de bonus Del Sonic & Knuckles Lo que hacen es eso Leen el header De la ROM Del cartucho Que tú le habías metido Y en base a eso Te genera una fase de bonus Ahí está Entonces tienes Cientos y cientos Y cientos De fases de bonus Distintas Ahí está Eso es Sonic & Knuckles Bueno Es una maravilla técnica Se canta Sigo con lo de los juegos Los cartuchos Los diferentes cartuchos A raíz de lo de Akolai Y de otras compañías Empezaron a hacer lo mismo Veis aquí tengo El Mortal Kombat Como veis en la caja Pone Acclaim En vez de SEGA Y luego en el cartucho Es muy curioso Porque ahí ve una pegatina Que pone Acclaim Es decir El cartucho supone Que está hecho Acclaim Pero los moldes Debió dárselo SEGA Porque debajo De la pegatina De Acclaim Está grabado El logo de SEGA No lo vais a ver ahí Ni de coña Pero en el plástico Está dentro grabado El logo de SEGA Y luego le pusieron Esta pegatina De Acclaim Encima Y pone Assembly De México De hecho lo hacían En México Estos Los juegos de Acclaim Los fabricaban Allí en México Pero bueno Ya veis Este juego Que aparentemente Lo hace un cartucho Normal de Mega Drive En Mortal Kombat Todos los de Acclaim Pues no Estaban hechos Por Acclaim Pasa lo mismo Por ejemplo Con algunos de Taito Y de Namco Sobre todo en Japón Aquí voy a enseñar uno Ahora En Japón También pasaba mucho eso Que dice Bueno en Japón SEGA debía llevar Un control más férreo Además este Este juicio Fue en América Y no pues Le afectó a todas partes Aquí tengo por ejemplo El Clux ¿Veis? Namco ¿Lo veis ahí? Tu Rainbow Aslan Rainbow Aslan Que no me lo he traído También es de Taito También pone Taito En el cartucho Y en la caja Y todo Aquí tenéis la caja Dentro Namco ¿Lo veis? Y el cartucho Parece un cartucho Normal Japonés Como el que se enseñó Antes de Quackshot Pero no Le das la vuelta Y ahí Que pone Namco ¿Lo veis? Pues eso Más juegos Que cambiasen De otras compañías Lo sabía Aquí he traído yo Alguno más A ver si lo encuentro No, tú no Claro se puede Señar también Aquí está Estaréis Algunos Los de EA Los de EA Yo me acuerdo Con el FIFA Que no sé qué Que no sé cuántos Y EA También le pasó Exactamente Lo mismo La raída Lo de EA Y dijeron Por nosotros También Ahí están Los cartuchos de EA Con estas cajotas Tan gordas Son más grandes De lo normal La verdad que son Un poco peores Pero bueno Los manuales Que yo tenéis por dentro Manual en blanco Y negro Y por supuesto Artuchacos de EA Que en su día Había un debate Tremendo Sobre qué era Esta cosa ¿Qué es eso? Es un botón Ahí es donde está La pila Para guardar partida ¿Cómo es esto? ¿Esto para qué sirve? Es un adorno Bueno, eso lo voy a quitar Pero eso lo he quitado Muchas veces Haces así Y si lo quitas Es un adorno de plástico Con el logo de EA Siempre fue un adorno Pero antes Que no debatimos En su día Sobre qué puñetas Era eso amarillo Nuestro Leo viene Y es adobo de Best Mira qué pez De portal Que sí Que ya sé Que va a ser el mejor Pero bueno No está mal Más diferencias De cartuchos Estaban por supuesto Los de A ver O de Masters También fue de Ultra Que entró en este juego De decir Yo me fabrico Mis propios cartuchos Con casinos Y funciones Y no quiero pagarle a SEGA Lo mismo Cajotas gordas Muy parecidas A las de EA Aquí tengo el Skidmas Que es un juegazo Me encanta Por dentro Ya lo veis Muy parecidas A las de EA Pero ya el cartucho Es totalmente distinto Hay cartuchos De Codemasters Que no traen esto A ver Trae algún Micro Machines Otro Ya lo hemos enseñado En algún vídeo anterior No traen esto Esto es para conectar Aquí dos mandos Mi War Multi Que luego le ampliaremos En detalle Ahí está Hay cartuchos Ya digo De Codemasters Que tienen esta forma curiosa Pero no esto Y luego está Estos de los J-Cat Incluso en Master System Utilizaban Supremio cartucho Los de Codemasters Y Por supuesto Seguro que algunos Están Los que estaban ahí Ahí los de EA Los de EA Pues ahora estarán ahí Ahí el Virtua Racing El Virtua Racing El Virtua Racing Pues también está aquí El Virtua Racing Ahí está el Virtua Racing Vamos a enseñar El cartucho del Virtua Racing Que es Enorme Y de paso Si quieres Vas explicando tú Mientras Qué es esta locura Del chip SVP El chip SVP Es un procesador gráfico Ahí lo pone Extra Que tiene incluido El 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 Cartucho de Virtua Racing Para ser capaz De De mejorar Realmente No es un procesador gráfico Se utiliza para gráfico Pero es un procesador matemático Para calcular Los polígonos Del Virtua Racing Para hacer juegos En 3D Poligonales Mucho mejor De lo que Como el FX De Super Nintendo Exactamente Es la La contraparte en Sega Del chip FX De Super Nintendo Aunque este es un poquito Más bestia que el chip FX Pero aún así Está bastante bien De hecho El SVP Es muy similar A los chips Que utiliza 32X De hecho Ya lo hemos contado alguna vez Pero lo contamos aquí Resumidamente ahora Sega tenía la idea De sacar más juegos así Con este chip SVP Como el El Virtua Racing Convertir más juegos A Mega Drive Para estas cosas Para Alclarar el tema poligonal Pero lo hicieron Por un sencillo motivo Y es que mientras que Nintendo Por ejemplo A Super Nintendo Le metía mappers A casi cualquier cosa Mappers Chips de apoyo Y cosas de estas Le metía trucos Para Cosas de este tipo Por ejemplo El Mario Kart Lo utiliza Para el Mods y demás Mientras Nintendo No tenía problema En meter Todo tipo de historias En los cartuchos De Super Nintendo Por eso cuando queréis Emular juegos de Super Nintendo Cuesta tanto Por eso los Ever Drives De Super Nintendo Cuestan tanto Porque tienen que llevar Todo eso Pues ellos no tenían problema Pero se le dijeron Hombre es que Esto de cobrarle Porque el Virtua Racing Era bastante caro Cuando salió Esto de cobrarle Extra a la gente Por un cartucho O sea un hardware extra Metido en el cartucho No mola O sea esto de que Tengas que pagar Cada vez por el mismo Por ejemplo Tú te compras dos juegos De Super Nintendo Que utilizan el chip FX Y has tenido que pagar El chip FX dos veces Y es el mismo Los dos juegos Entonces a Sega Esta no le parecía lógico Y por eso Deshabilitaron la 32X 32X La idea era Meter ya ese hardware De base Y además así de paso Aprovechar Poder meter algo más potente En un aparato grande Y que no tuvieras que pagar Extras Por ese hardware extra En cada juego Bueno Luego la cosa salió Como salió Pero todo Partía de esa base De tener que evitar A estas cosas Como el chip SVP Luego la idea Salió mejor o peor Pero vamos La idea era esa Más cositas Tengo por aquí Vamos a ver Bueno Cajas Ya os he visto Dos de sobra Como son las cajas De primera generación De Mega Drive Aquí os he enseñado Con el Con el Quackshot Ah bueno Tengo por aquí Alguno más Segurito He dado un cartón Aquí de juegos De segundo Y eso que no se está viendo A la mitad De lo que estoy viendo yo Aquí está Otra que también Desarrolló Sus propios cartuchos Konami Konami Ahí está Konami También lo mismo Parecen juegos normales Pero no Luego tú abres la caja Y ahí Dentro Abajo No sé si se verá bien El logo de Konami Aquí Logo de Konami Y luego En el cartucho Le das la vuelta ¿Veis? Le das la vuelta Y Konami Eso significa Que lo fabricaban ellos Y no sé Juegazo de Sonser Raiders Ahí está Pues ahí habrá alguna más O una o una más Que lo hicieran Pero ahora mismo Pues eso es lo que tenemos Y luego El tema de las cajas Las de primera generación De Mega Drive Estos eran todas Cuando las fabricabas en Japón Eran todas iguales Podéis encontrar Pequeñas diferencias Dentro de una misma caja De una Mega Drive Por ejemplo Los enganches del cartucho Dices esta era distinta Esta tiene así como Unas sujeciones La otra no las tiene Hay un montón de tipos De cajas distintas Que cambian en pequeño Detalles Pero a partir De cierto momento Ahora lo tengo Por aquí A ver si lo encuentro Tiene que estar por aquí Aquí Y también tengo que enseñarlo De regiones Aquí está Lo hace tener poco sitio Y haber llenado Todo esto de juegos Aquí en Europa Bueno en occidente en general Al principio todos los juegos Se fabricaban en Japón Como hemos explicado Alguna vez Aquellos Sonic 1 Que si era en China En Taikwari y tal Dependiendo de donde Se vayan a hacer la consola Los juegos normales Que se veían Dían en tiendas Se fabricaban todos en Japón Pero a partir de cierto momento Del 93 El año 93 o así Empezaron a fabricarse En la región Donde estaban hechos O sea donde se iban a salir En América lo hicieron Y aquí también lo hicieron En Europa Y entonces Empezaron a aparecer juegos Que ponía ya aquí Assembled In United Kingdom Esto me acuerdo yo Que salía la noticia En las revistas Es decir A partir de la Sega Va a empezar a fabricar Sus cartuchos En Europa En el Reino Unido Y así sale más barato Aparentemente Son iguales Cambia por ejemplo El logo Ya veis que lo de Sega Está separado del Del óvalo este De Mega Drive Ya no está integrado arriba Como en otros juegos Y otra forma de diferenciarlo Es La famosa lengüetita esta Si tú haces así Hay una pestañita aquí Que la sujeta Se cierra Para que la gente Ya no la arrancase más Aunque la gente La siguió arrancando Pero bueno Tú ya la plegabas ahí Y ya no molestaba No molestaba para nada ¿Veis? Cartucho ya pone Aunque sigue poniendo Este sigue poniendo Made in Japan Aquí atrás Luego ya lo cambiaron Hay un breve periodo En el 93 En el que nos encontramos Esta cosa curiosa Que aunque los juegos Ya se hacían nunca Pues venían todavía Con estas cajas negras Y demás ¿Qué es lo que pasa? Que para diferenciarlos Dijeron Bueno pues vamos a darles Un diseño distinto En América también usaban Las cajas negras Estas de cuadraditos El diseño clásico De Mega Drive Podríamos decirlo así Eso es En América Ya tiraron Por este tipo De cajas rojas Características Que de aquí luego salieron Las de cartón Primero había unas de plástico ¿Veis? Luego de Genesis En rojo Estas de plástico Luego de aquí salieron Las de cartón ¿Veis? El mismo juego En cambio aquí en Europa La versión europea Todavía era de los normales ¿Veis? Caja normal Y es el mismo juego ¿Eh? Que ya que estoy Voy a aprovechar A enseñar aquí una cosa Porque estoy con el pura cifar ¿Quieres tú contar algo mientras? No Para no aburrir Mientras yo abro aquí Bolsas y quito Y saco juegos Es que no se me ocurre Ahora mismo Una interesante que contar Sinceramente Estaba pensando en la sombra Y lo podemos hacer de escena Y como veis Ella es enteramente Dedicada a los vídeos Está aquí pendiente De todo Al detalle En plan Spielberg Y nunca pone la mente En otras cosas ¿Verdad? No puedo mantener Mi mente quieta Y mientras que tú estás hablando Necesito estar ocupando Mi mente Bueno pero yo ahora Es que ya habiendo cosas Podría estar hablando Y contando otra cosa Me enseñaros aquí Una cosa curiosa Antes de seguir Con estas diferentes Que estaba hablando ¿Qué es esto? Ese es el mismo juego Jurassic Park ¿Pero qué pone ahí? Asian version Bueno estos juegos asiáticos Bueno pone pal Pero luego te pone por aquí En otros sitios Asian version Estos son los asiáticos A veces te pone una pegatilla Te ponían Asian version Y otras veces te pone ahí pal Aunque no sea eso Esto es que Sega se inventó Una región más Básicamente Y lo hicieron con lo que Explicábamos antes Del lock Que enganchaba Los cartuchos japoneses En la huequecito Lo que hacían básicamente Era Coger megadraves japonesas Con la placa Hecha pal Para correr juegos pal A 50 Hz Entonces claro Si tú metías Un juego japonés En esa consola Ya a partir de ese momento La ROM venía protegida Y no te lo cogías Como si lo metieras en una pal Te decía No, no Este juego es para una japonesa Y no puedes meterlo En una En una asiática Y si tú metías Un occidental Que era pal Del mismo formato Que la consola No te cabía Por un sencillo motivo Porque estos juegos Tienen la forma japonesa Aunque dentro Está la ROM europea Tienen la forma japonesa Y llevan esto aquí Y esas megadribas asiáticas Llevan ese lock Entonces si tú metes El cartucho japonés Si lo puedes conectar Pero no puedes encender La consola Porque choca con esto Y no se enciende Y de ahí Seca se sacó Otra región más Por eso a veces Hay gente que viene y dice Oye me compro Una megadrib japonesa Y va a 50 Hz ¿Por qué? No te has comprado Una megadrib japonesa Te has comprado Una megadrib asiática Y luego aparte Está el tema De los clones Que están últimamente Saliendo tanto Que son megadribes japonesas Pero por dentro Son consolas en un chip Y son horribles Ahí está por dentro Como veis el manual Se abre lateralmente Es un individuo raro Además Están las versiones asiáticas Cambian Hay veces que tú lo ves Y es exactamente igual Que el japonés Exactamente igual Pero pone una pegatina Que pone Asian version Otras veces Es exactamente igual Que el PAL Igual La misma caja Los mismos idiomas Por detrás Todo exactamente igual Pero también te pone La pegatina de PAL De Asian version Y cuando lo abres Te encuentras el cartucho Japonés Dentro Aunque el juego es PAL Te encuentras el cartucho Japonés Además de uno habrá dicho Ahora comprando estos juegos Pensando que era PAL Y luego lo abierto Y dicho Oye me han engañado No, no Es que eran así Eran asiáticos Y dentro de lo que es La valoración de estos juegos Normalmente las copias asiáticas Están menos valoradas Menos que los PAL Y menos que los japoneses Y menos que los americanos Aunque Incluso son los más raros Son incluso más raros Pero no sé por qué Están menos valorados Esto lo vas a enseñar tú Toma ¿Qué es eso? Acércalo tú a la cámara Que no quiero moverme ¿Qué es esto? Sonido 3 coreano ¿Es un Sonido 3 pirata? No No, coreano Coreano ¿Qué pasa con estos? En Corea Sega no lanzaba Sus propias consolas Básicamente Porque todo lo que viniera De Japón Corea No se podía sacar Por órdenes del gobierno Sí Por el gobierno Todo lo que fuera material Entonces se lo distribuía Samsung Exactamente Por órdenes del gobierno Todo lo electrónico Y tecnológico Que se vendiese en Corea Tenía que venir De empresas coreanas Entonces para poder entrar En el mercado coreano Sega llegó un acuerdo Con Samsung Y sacaron allí La Mega Drive Bueno y la Master System Y muchas otras consolas En general Porque Nintendo También lo distribuía Samsung Curioso Lo sacaron ellos Ya, por eso se llama Game Boy Y Super Game Boy Porque venía de la Game Boy Primero la Mega Drive La comercializaron Con el nombre De Super Game Boy Porque la Game Boy Era la Master System Pero después la cambiaron A Super Aladdin Boy Además Game Boy No Game Boy No, no Game Boy Con un asterisco Y después le cambiaron El nombre a Super Aladdin Boy Porque Le dio la gana Sí Because Yes Bueno, ahí está Cartucho de Samsung Como veis son japoneses De esto de la muesca Pero aquí detrás Llevan el logo de Samsung Si mal no recuerdo La Aladdin Boy Era danés No estoy muy segura Pero me suena algo de eso Es un lío de nombres Ya veis que la caja por dentro Es muy rara Lleva eso ahí Para que se vea bien Es como una sujeción Para un cartucho más grande O algo Yo que sé Esto es un Sonic 3 coreano Y es oficial Sí, es totalmente oficial Y es tuyo Y es mío También hay otro De hecho el Sonic 1 coreano Mola un montón Porque la portada Es muy diferente A la de cualquier otro De las regiones Esta portada Es la portada del americano Básicamente Pero la portada del Sonic 1 Coreano Es blanca entera Y tiene un montón de Sonic Dibujados alrededor De De lo que es la calatura Con un Sonic redondo en medio Si mal no recuerdo Sí Que además Tiene la particularidad De que por la parte de atrás Vienen fotografías De la visión beta Del juego Y el Sonic 2 coreano Uno de los juegos más raros De toda la consola En todas las regiones Es muy difícil de conseguir Sí Bueno Vamos a seguir Con la de las cajas Diferencias estas Que estaba contando antes Ya digo En América Estas del bordecito rojo Que luego son las que Presidieron de servir De inspiración Para los brasileños Que los brasileños Por el Mega Drive Ya no Porque en Brasil Se llama Mega Drive No se ve más en ese Bueno Cosa de Brasil En Europa Las cambiaron ya definitivamente A partir de Sonic 3 Sonic 3 fue el primero Que salió Con esta caja azul Que luego empezaron a utilizar Ya todos los demás juegos Esta del Lateral azul Como veis Es muy parecida A las americanas También tienen el lateral Pero en las americanas Es rojo Y aquí era azul Además dependiendo De que consola De Sega fuera Cambiaba el color De esto Por ejemplo En Mega CD Esto era negro Aquí en Europa En América El de Mega CD Era azul Sega CD O sea Según el sistema Pues cambiaba de color El 32X En América es amarillo Amarillo Que en guiar es morado Y Saturn es blanco Aquí en Europa Lo usaron solo Básicamente para Mega Drive Mega CD Y poco más Pero el 32X Ya era El 32X Podríamos decir que morado Pero no está un poco igual Estas cajas Y estas cajas Hechas en Europa Son distintas No sé si se verá El pliegue de medio O sea el cierre No está en el centro exacto Sino que ya está En un lado ¿Vale? Ya tienen también Esto De engancharle El colgador Y ya se nota Además el plástico Es más flisito Es diferente Por dentro La caja Cambia la sujeción Del cartucho Y el manual también Con estas pinzitas Y ya se utilizaba Este color azul En general Como veis Aquí está Sonic 3 Y si yo le doy la vuelta No creo que se vea Pero voy a poner ahí Assembled in UK O sea Hecho en Reino Unido No como en Spindle Pues esto es cuando Pasó este cambio Y empezaron a fabricarse Aquí en Europa Los propios juegos En vez de venir directamente Desde Japón Y esto le pilló En medio Algunos juegos Como el Toy Jamiel Panic on Funko Tron Por ejemplo El segundo Toy Jamiel Que está con dos portadas O este que voy a enseñar yo aquí Este juego Lo conoceréis la mayoría Aquí en Europa Con esta portada El Doctor Robotniks Nintin Machine El Pinker Machine Este lo conoceréis la mayoría Aquí con esta portada Negra ¿Veis? Sin embargo Ya es de estos O sea Lo único que lo diferencia Del Sonic 3 Es que no es azul No tiene ese diseño azul Pero la caja es exactamente igual Por dentro y todo Mismo sistema Todo igual que os he enseñado ahora ¿Vale? Pero Algunos de estos juegos Se comieron una edición doble Porque despilló justo en ese cambio De cajas negras Azules Y los hay con Con diferentes portadas Y este fue uno de ellos Como digo El Toy Jamiel Panic on Funko Tron Fue uno de ellos Podéis encontrarlo con la caja negra Nada más que es el que tienes tú Y con la caja azul Un buen juego Por cierto Recomiendo mucho jugarlo El Toy Jamiel Panic on Funko Tron Sí Que la gente lo suele criticar Porque no es como el primero Pero No Pero es un plataforma bastante chulo Además uno de los primeros juegos Que conozco Que juega con el concepto de ritmo Igual que hay muchos otros juegos De plataformas de ritmo Como los Big Trip por ejemplo Pues Panic on Funko Tron El Toy Jamiel Panic on Funko Tron También juegan con eso No todos los juegos así Pero tiene fases en las que Tenemos que hacer mini juegos de ritmo Y tal Vale Pues bueno Aquí está la otra caja que os decía La azul Esta salió en Francia En Francia Es una tirada ya del juego Y ya veis con este bordecito azul Característico que pone Mega Drive Y una portada totalmente distinta Por dentro Si lo abrimos Nos encontramos que el cartucho es Acorde con la portada Pero el manual es el normal El manual es el de la edición normal Es así esta versión Entonces pasaban estas cosas Estos híbridos que salieron En ese momento de cambio Y luego también había cajas muy raras Dentro de las De las normales Incluso aunque fueran juegos hechos por la propia Sega Como este que tengo aquí Power Drift Power Drive El Power Drift No Power Drift No Power Drift Power Drift es otro Este es Power Drift Este juego de aquí Tú dices Bueno que tiene este juego de raro Pues era de Sega Estaba hecho por Sega y tal Pero la caja por dentro No es normal No sé si lo veréis El manual es más pequeño Viene ahí con unos ganchos raros Y horizontal Pues habéis encontrado Algún juego más así El Radical Rex Por ejemplo Utiliza este tipo de caja ¿Veis? También atrás He hecho en Reino Unido Les pilló ya en este momento de cambio Y algunos juegos Por alguna razón Que salieron en esta época Pues vienen así Ya digo La caja es diferente El colgador Por ejemplo Es muy chiquitito Más chiquitito de lo normal Y además Se engancha también ¿Veis? El colgador es más pequeño Como los de EA Pero se sigue enganchando ahí Una cosa que a lo mejor No han reparado la gente Es en la pegatina esta Ah sí Esto era el precinto de garantía De Sega O sea eso indicaba Que el juego estaba precintado Pero era una tontería Porque era lo más fácil Del mundo de abrirlo sin romperlo Sí Mira Está puesto Haces así Se abre Lo vas a cerrar Tal Por eso digo Cuando venden un juego de Mega Drive Y dicen está precintada de fábrica Y te ponen la foto del sello este Digo Espérate que ahora me lo creo No lo creáis Por eso No hay forma de saber Si un juego de Mega Drive es nuevo No lo pruebo La única forma es asegurarte De que nadie lo haya usado Como ese Sonic 1 Que tenemos nosotros ahí Vamos Cuando te ponen Con un juego de Mega Drive Están nuevos a estrenar No tiene por qué estarlo De todas maneras Tampoco importa demasiado Porque la gran mayoría De juegos de Mega Drive No guardaban ningún tipo de datos Y si me está bien cuidado Como si estuviera nuevo Pues qué diferencia hay Nada Nada más que el fetichismo Es la primera vez Que se utiliza Pero Hay gente muy magnética Muy magnética Con esas cosas Y eso es algo que no entiendo Pero bueno Aquí tengo otro tipo De caja distinta Y de paso enseño a este juego Que esto es un corazón Esto tienes que enseñarlo Hablar tú de él A nivel técnico Bueno Adentro la caja También es diferente Además es muy rara Es el red zone No es un plástico normal También le pillo En esa época de cambio El cierre y todo Es diferente Y venga Que esto hay que estar deseando Mira además Pone hecho en Estados Unidos Pues mira Probablemente Lo hicieron Me encanta la pegatina Me gustan los diseños Así simples De un logo Y un color de fondo Y ya está Bueno Habla tú de este juego Ya que estamos Que lo hemos sacado ¿Qué pasa con este juego? Este juego Es probablemente El juego más bestia A nivel técnico Que existe para Mega Drive O al menos que salió Que salió en su día Al menos que salió En su momento Es una barbaridad técnica Red Zone Ahí lo tenéis Voy hablando de él Mientras yo voy sacando Otras cosas No me acuerdo Cómo se llamaba Los desarrolladores Lo pone por ahí Eran Es que se me ha ido El nombre No me acuerdo Eran los del Sí, sí Era un gente De la Democene Y tal Pero no me acuerdo Del nombre ahora mismo Ater no sé qué Ve hablando tú Del juego Porque es tan impresionante Y yo lo voy Bajando por aquí Vale Bueno pues este juego Se presentó como una Sirix Eso, Sirix Algo con X era No, no, no Está por aquí Pero me acuerdo Yo era de golpe Sí Esta gente Hicieron una demo técnica Flipante Para Mega Drive En el que demostraban Que Mega Drive Era capaz de reproducir Vídeo real O sea No Frames No Animación Moviendo Muchas imágenes FMV FMV Vídeo 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 Y este juego Es la prueba de ello Esa Mostraron esa demo técnica Donde no solo Hacían eso Sino que consiguieron Mostrar rotaciones De pantalla Con objetos 3D Poligonales Y todo Corriendo en una Mega Drive Sin Chis extra Sin ningún tipo de apoyo Y según Nada Puro y duro Utilizando el procesador A lo bestia Esa demo técnica Se convirtió en este juego Red Zone Irónicamente El juego final Está un poco recortado Respecto a la demo técnica Pero también es También es comprensible Por otro lado Porque Es más largo La demo técnica Son dos niveles Y esto es un juego completo Pero es alucinante Es un juego de helicóptero Se ve desde arriba No es un juego de helicóptero Es un juego de acción Espérate Principalmente tú empiezas En helicóptero Va cambiando Porque no solo vas en helicóptero Que es a lo que refiere ella Pero tú empiezas el juego Con un helicóptero Lo ves desde arriba Y es impresionante El efecto 3D que tiene el juego Porque es 3D Son polígonos Sí, sí Del suelo Todas las cosas que surgen del suelo Las torretas Todo es polígonal Es tremendo el efecto que consigue Pero cuando de verdad flipas Es cuando entras En las fases a pie En las fases que vas con el soldadito Que lo ves desde arriba Y te metes en En un nivel a pie Ahí sí que alucinas Ahí sí que las paredes Son en 3D Yo le he puesto a este juego A gente Sin decirle de qué consola era Y me han dicho Parece uno de los primeros juegos De Play 1 De Saturn Y de verdad que lo parece O sea, en serio Que es para flipar Lo que consigue este juego De verdad recomiendo Echarle un vistazo Aunque sea en emulador Porque nos va a costar Creer que solo está moviendo Una mega de... Y luego la intro Que ves la intro Y es flipante Alucinante Ya no solo por estar viendo Un vídeo real Corriendo una mega de... Sino por cómo artísticamente Está hecho Es bastante... Chocante Y encima con mandas sonadas De Jesper Kiel Ahí está Y la banda sonora De Jesper Kiel Que es un compositor Alucinante Que a día de hoy Sigue haciendo música Y que es muy bueno Que suena como Dios Suena como Dios Bueno Sigo con lo de las diferencias De cajitas Ya habéis visto Cómo eran las primeras japonesas Hay gente que cree Que las cajas japonesas Son todas iguales Que solo las cambian aquí No A partir de cierto momento En Japón también Les dieron un diseño distinto Lo pusieron en este lateral Aquí de Mega Drive Con SMD ahí En la esquina Luego le ha dado de Masi Y además A partir de este momento Les empezaron a venir Con colgador Como las occidentales Por dentro es un juego japonés Normal Este es Puyo Puyo 2 Que el 1 es Doctor Robo Ni Min Bin Machin Sí En Japón es Puyo Puyo Y aquí es Doctor Robo Ni Min Bin Machin Cosas de aquella época Que cuando a veces Querían traer un juego Que sabían que no iba a tener tirón aquí Le cambiaban los personajes Le cambiaban el nombre Le cambiaban todo Y ahora juego diferente Pero realmente era mi mejor Y bueno Cosa que pasaba mucho Ya hemos dicho que Mega Drive Sigue viva Sigue sacando juegos hoy en día Esto que tengo por aquí Por ejemplo Es la red Pero donde está De Sonic & Racer Que le vamos a llamar de una vez Pero bueno Vamos a sacarla rápidamente Y esa es otra cosa Mega Drive tenía juegos descargables Sí Ve contando tú esa historia Mega Drive tenía juegos descargables En Japón De Internet De Internet Este era uno de ellos Exactamente Tú te metías con el Mega Modem A Internet Y te podrías bajar juegos En Japón En Japón Y en América también Pero bueno En Japón después con el Sega Channel En América En América Eso en América Pero En América solo en Reino Unido No En Europa En Europa solo en Reino Unido Eso Pero bueno En Japón Estabas en el Mega Modem Podías entrar y bajarte Los juegos de Sega Net Al cartuchito del Mega Modem Como hacemos hoy en día Con juegos descargables Y cosas de esas Tú llegabas Lo comprabas Lo bajabas al cartucho No Ni siquiera era comprado Eran gratis Era un servicio de pago El servicio tenías que pagarlo Pero los juegos eran gratis No era comprándolo Como hacemos otros No directamente el COSI Sino que era un servicio de pago Ahí está Y a partir Como algo así Como un Playstation Plus O un Algo así Una cosa así Tú bajabas Y te descargabas los juegos Y mientras que los mantuvieras En el cartucho Los podías jugar Que es el caso de este De este Sonic Eraser Había juegos exclusivos Había bastantes juegos exclusivos De este Sega Net Esta repro nos la hicieron Metiendo la ROM Del Sonic Eraser Que salió en el 91 En Mega Drive En Japón Esto es oficial Es un juego de puzzle Con Sonic Del 91 Y ese que te descargabas Nos metieron la ROM En un cartuchillo De Mega Drive Y a jugar Pero no es el único Sacaron mogollón Sacaron un montón Incluso juegos que En Occidente Lo sacaron En cartucho normal Allí lo sacaron En este sistema Como por ejemplo Flicky Sí Por ejemplo Y en América Por ejemplo Aquí hay juegos Que no llegaron Se dicen Bueno, ¿por qué no llegaron Aquí algunos jugazos Como el Pulseman O el O el O el Golden Axe 3 O el Golden Axe 3 ¿Por qué no llegó eso aquí? O lo sacaron en América Llegaron en América Descargables Exactamente En América Tenían un sistema Un servicio Igual que el Segamo de Japón En América Lo llamaron Sega Channel De hecho Hay un montón de vídeos Por ahí Del Sega Channel Por si lo queréis ver El Sega Channel Mola un juego Tenía unas animaciones Muy chulas Cuando metías el cartucho Mientras que conectaba Y tal Estaba muy currado Y Podías descargarte el juego Podías descargarte información Guías Sobre el juego Etcétera Una cosa más interesante Que se hacían con el Sega Channel Es que muchas compañías Colgaban juegos Prototipos Para Ver la reacción Del público Entre ellos Eso por ejemplo Pasó Con versiones inacabadas De los juegos Antes de Sacarlos al mercado Etcétera Etcétera Eso por ejemplo Pasó con Garfield Caught in the Act Pasó Y también pasó Con el World Gym 2 Que sacaron una versión Exclusiva del Sega Channel Donde Al pasártelo Era un concurso Que hicieron En el que Era la gran carrera Del World Gym Que tenías que pasarte el juego Este fue con el World Gym 1 Me parece No con el 2 Pero en el 2 sacaron una beta Pero en el 1 Era una versión especial De World Gym 1 En el que Si llegabas A cierta Sala oculta Que había En uno de los niveles Del juego Te salía un número de teléfono Y si llamabas A ese número de teléfono Te ganabas un premio Que creo que era Un viaje a no sé dónde Un premiazo Vamos Cosa que se podía hacer Cuando había internet Porque si no hay El número Ahí está Esas cosas Pasó día pasado Entonces ahora no Bueno Y un montón de cosas El Sega Channel En América Medianamente funcionó bien Como te he dicho Era un servicio de pago Conectabas el modem A la línea telefónica Era como conectarse a internet Básicamente También existía el X-Bang Que era otro modem No de Sega De third party Que permitía jugar online Con otras personas Que estaba Super Nintendo También había más plataformas Pero bueno El Mega Drive existía O sea que la cosa De juego de internet No vino con Xbox Ni vino con Dreamcast Como se dice muchas veces Es muy anterior Y eso En Europa Se sacó el Sega Channel Pero solo en Gran Bretaña Y no estoy segura Si en Alemania Pero desde luego En España no Así que Bueno y ahora vamos a hablar De lo que te gusta a ti mucho Los juegos piratas Si juegos piratas Los bootlegs Aquí tengo yo uno Que es de Golden Axe Como veis los piratas Suelen ser Estos cartuchos tan raros Cambian mucho De uno a otro Pero todos suelen Suelen tener este hueco Para que Puedes meterlo En cualquier consola De cualquier región Hala Hala Juegos piratas Son Juegos piratas Tal y como se dice Como cualquier otra consola Exactamente Como cualquier otra consola Antes no era tan fácil Como bajarte un juego De internet Y copiarlo en un disco Y meterlo en tu consola Como se ha hecho En los últimos años Bueno Últimamente no se falta Ni copiarlo en un disco Como veis Imita al diseñador De Japón O meter en un SD En un disco duro Etcétera Un pendrive Y funciona No Antiguamente Había compañías Que se dedicaban A coger juegos Muchas veces robados En ferias Antes de que salieran A la venta Ventas y cosas así Como hicieron los alimentos Exactamente Y normal Suele iría a ser En el mercado chino Replicaban Copiaban las E-Prom Y los vendían Como copias piratas Y esto es un bootleg Moderno Basado en un bootleg De la época Como veis las cajitas Muy pequeñas En comparación con una caja Normal Estos se están vendiendo Ahora en Rusia Tú compraste un par De ellos Sí Este es un bootleg Muy famoso Que hay por ahí Del Mortal Kombat 5 Que en realidad Es una conversión Del Mortal Kombat Mitologics a Mega Ray Todo pirata Y bueno Estos cartuchos rusos Son un poco Peculiares Lo bueno De los juegos piratas Es que sí Muchas veces Son simplemente Juegos normales Que te los sacan ellos Y a lo mejor Te cambian mínimamente El logo de Sega Del principio Para que no le piden A ellos el copyright O ni eso Directamente el mismo juego Tal cual Otras veces Son prototipos Que los han replicado Como pasó Así es como se descubrió La beta de Sony 2 De Simon White O otros casos En los que los piratas Directamente Programan ellos Sus propios juegos Ya sea modificando Juegos anteriores O haciendo batiburrillos Y los sacan Como es el caso De este Mortal Kombat 5 Y además es raro Porque no No cabe en una consola Realmente En una consola legal No Pero sí que servirán Los clones de por ahí En los clones rusos Seguramente sí funcione Pero en una normal No cabe A lo mejor en la 32X No sé Tendría que probarlo Pero en una Igual la plasticurro He hecho un pestazo Esto menos mal Que no hay olor visión Todavía No hay 4X Pero el pestazo Que echa esto A plasticurro quemado Es horrible Me estoy asfixiando Cosas de los rusos Seguro que es tóxico Fijo Voy a meterlo aquí En su funda Otra vez Antes de que nos asfixiemos Ya está cerrado Ya no No, no Lo sigo viendo Una cosa Que hacían un montón De juegos piratas Y siguen haciendo juegos piratas A día de hoy En juegos piratas Te puedes encontrar FIFA 2015 15 por ejemplo Megadrive O Harry Potter Juegos de Harry Potter Juegos de Pokémon Juegos de lo que te dé la gana Hay cosas increíbles Bueno y luego Buscamos por ahí Investigar puzzles de Megadrive Porque hay cosas flipantes Luego tenemos el homebrew Como el que nos ha traído Antes que hemos enseñado De De pie solar O esto que tengo aquí Hello Mami Que este además es español Este es español 1985 alternativo Eso Menos que ha hecho tú la fecha Por Dios Que yo los números no Está ahí inscrita No, los números no Regresa al futuro Bueno pues Igual es una cifra ¿Qué pasa con este juego? ¿Lo hicieron ellos? ¿Es una conversión de qué? Cuenta Este juego Era un juego original De ordenadores Tenemos ahí el de Spectrum De hecho Salió el de Spectrum Salió en Astra El de Astra Sí Hay de Spectrum Hay en Astra En varios microordenadores De la época Un juego Que en su momento Tuvo relativos éxitos Aquí en España Y muchos años después Los amigos de 1985 Dieron las cifras Alternativo Pues Lo portearon a Mega Drive Mejorándolo Remaqueando todos los gráficos Y ahí está Este es No es el único juego Que han hecho De hecho Son bastante prolíficos Hacen bastantes juegos Hace poco Si no mal recuerdo Han sacado el Minitrix Que es un puzzle Tienen un montón Y Están trabajando en Antares Que pinta alucinante Es un Matamarciano Que yo creo que es de los más bestias Que he visto en Mega Drive Y lo están haciendo ellos Hay bastante escena De gente que se dedica A hacer juegos Para Mega Drive Pero bueno Yo siempre he dicho Que este es vuestro gran amigo Tenemos un vídeo Hablando del Everdrive allí Largo y tendido Si quieres meter el link Aquí ahora al vídeo No, si al final Dentro lo pondré ahí Si lo dices De si te gusta Visita Pues ahí Pongo lo que me sale En el momento Y seguramente Meto esas cosas Pues bueno Más cositas Ya nos queda Prácticamente Pues hablar un poco De accesorios Y cosas así Yo traigo por aquí Algunas cosas Algunos ejemplos Que estaréis diciendo No me estáis recomendando Juego Bueno, tenemos los vídeos De colección Ahí es donde recomendamos Muchos juegos Ahí es donde recomendamos Ya digo Aquí está el adaptador De Master System Y aparte También podemos recomendar Algunos que no tengamos Como por ejemplo Flink Que es una pasada Bueno Este es el primero Que salió Porque luego hay un adaptador Distinto para Mega Drive 2 Porque esto no cabe En una Mega Drive 2 Entonces así Y no lo puedes meter Porque choca por aquí detrás Y no cabe En la consola En la Mega Drive 2 Entonces Para Mega Drive 2 Sacaron uno especial Que no tenemos Que de hecho Es bastante poco común Que funciona Parecido a un Sonic & Knuckles Un cartucho más simple Este es el de Mega Drive 1 Como veis Tú coges Se lo metes a la consola Le da un aspecto Más parecido Al de Master System Y aquí detrás El tornillito El agujerito Del tornillo Que contaba antes El tornillo No sé dónde lo tengo Hace ya tiempo Que no lo veo Pero aquí se ponía Un tornillo así a rosca Para sujetarlo a la consola Para eso era ese agujerito Como veis El adaptador Lleva la botón Pause de Master System Porque no se mapea El mando Entonces así Lo abres Coges un juego De Master System Como el primer Fantasy Star Que en Mega Drive Están los otros Tres Fantasy Star El 2, el 3 y el 4 Pero por dónde está el 1 Que por cierto Japón sí llegó a salir Sí Japón llegaron a portear Bueno no es porteo Es el mismo juego De Master System Pero lo metieron Con un cartucho de Mega Drive Y tiraron Metieron el Fantasy Star De Master System Con un cartucho de Mega Drive Porque Mega Drive Es retrocompatible Con el Master System Es que lleva dentro El chip Z80 El filo es 80 De Master System Lo lleva dentro Es el que utiliza Para controlar El resto de chip Y para mejorar También apoyo de audio Y tal Y de hecho De hecho Hay cartuchos piratas Que traen De Mega Drive Que traen juegos De Master System Y lo que hacen Es utilizar el mismo sistema Que utilizaba ese Fantasy Star Bueno pues tú coges Lo metes Y hala Ya puedes jugar Al Fantasy Star En la Mega Drive Incluso Para que veis Hasta que punto Es compatible Con la consola Tú coges Mando de Master System Y se lo conectas ¿Ves? Y puedes jugar Con el mando de Master System Y todo No tienes ni que utilizar El de Mega Drive Esto es retrocompatibilidad En todo su esplendor ¿No? Creo yo 100% retrocompatible Entonces Pues Aquí lo tenéis Es una opción más Dentro de la Consola Pues ya digo Que no cabe El problema Básicamente Aunque es totalmente Retrocompatible Por hardware El problema Es que no cabe El conector Del cartucho Es distinto No puedes meterlo En una Mega Drive Directamente Porque no No cabe El cartucho Físicamente El conector Es distinto Pasa algo así Como con los de De Nessie Famicom Por ejemplo En un Ever Drive De Mega Drive Puedes meterlo En los de Master System Y cargar Para que veis Hasta que punto Son compatibles Luego también tenéis Este adaptador de aquí Que ya le hicimos Un vídeo específico Que es el de Mere Este es un adaptador De Master System Igual Que es muy similar Al adaptador de Master System De Mega Drive 2 Si Tu se lo conectas Metes un cartuchejo De Master System Y juegas igual Está muy bien Porque vale para Mega Drive 2 Y para todo No hay ningún problema Y lo bueno Que tiene esta versión Es que Lleva el chip FM De Master System De sonido Entonces Los juegos de Master System Que utilizaban este chip Sonido FM Que ya lo hemos explicado Meta aquí el link Del vídeo Que tenemos explicado Todo esto Pues Se te van a oír Con sonido FM En la Mega Drive Y eso está muy bien Si Está bastante bien Está muy Pero que muy bien Yo también podía entrar A la Genesis 3 Que no hemos hablado de ella Habla de la Genesis 3 Mientras yo voy aquí Genesis 3 es Otra versión de Mega Drive Una tercera revisión De Mega Drive Que la he mencionado antes ¿Por qué? Bueno pues ya la estoy explicando Yo La tercera revisión de Mega Drive Que no salió en Europa Solo salió en América De hecho Muchas de las Mega Drive Genesis que llegaron A Latinoamérica Eran Genesis 3 Tanto oficiales de Mayesco Como clones Que imitaban la forma De la Mega Drive 3 De la Genesis 3 Que la diferencia principal Que tiene respecto A la Mega Drive 2 Es que tiene una forma diferente Mucho más pequeña De hecho es muy pequeña Una cosita así Más o menos Y que tiene Los componentes reducidos Aún más Que la Mega Drive 2 ¿Esto qué significa? Porque por ejemplo No es compatible Ni con 32X Ni con Mega CD Pero era más barata La sacaron Al final de la vida De Mega Drive Ya cuando ya estaba Saturn ahí Y ayudó pues A tener ese último tirón Que necesitaba la consola En los últimos momentos De su vida Que no sé por qué No la trajeron a Europa Sinceramente Pero bueno Aquí ya estaban otras cosas Aquí tengo también El Meneiser Ese pedazo De pistola Bazoca De De Mega Drive Tengo aquí metidito Que este pues bueno Se podía cambiar De forma Tenías tres formas Distintas Podías utilizarlo Como una pistola Como un rifle Como una escopeta O como un bazooka O como un bazooka Es un poco como El Super Scope Una respuesta al Super Scope Una cosa parecida Pero vamos Realmente Es una pistola Lo que es la funcionalidad Es una pistola Lo demás son cachos de plástico Para que tú te hagas La ilusión De esto y aquello Lo demás allá No hay muchos juegos Que lo usen Pero bueno Está bastante bien Luego hay otras pistolas En Mega Drive Como la Justifier Que esa está para También era para Mega CD Pero bueno Lo malo es que Cada juego Digamos que Soportaba un tipo De pistola Y si tenías El Minacer Y te comprabas Algún juego Que era de Justifier No podías utilizarlo Aunque fuera Una pistola de luz Igualmente Si había juegos Que eran compatibles Y otros no Entra otra vez Esa guerra De licencias Y demás Cosa que también Pasó con estas cosas ¿Qué es esto? Lo que hablábamos Antes de los cartuchos De AcoLady Y todo esto Pues bueno Electronic Arts Quiso llevar esto También al terreno De los adaptadores Para varios jugadores Y sacaron esto Su Team Player Este El 4-Way Play Se llama Entonces Esto es un adaptador Para 4 Que se conecta Directamente a la consola Como se ve en esa foto Es un multito Diciéndolo rápidamente Y esto lo usaba En los juegos de EA Juegos de electrónicas Pero claro Sega no quería esto Sega quería Que tú llegaras Y te comprases El Team Player Suyo Pero oficial Este es el americano En concreto Aunque aquí en Europa Era igual Aunque hay una versión Con el botoncito Este en rojo Que es la que yo tuve En su época Ya no tengo Pero bueno Aquí está Entonces ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues Sega quería vender El suyo propio Este El oficial Quería que tú te compraras Esto cuando pudiese Ir a jugar a juegos multi Pero claro EA Decía No pues en nuestros juegos Vas a tener que comprarte El suyo propio Y esto propicia Una especie de guerra De los adaptadores En la que se metió Code Masters Quisieron sacar Su propio adaptador También Pero luego dijeron Madre mía Aquí con la que está lloviendo Como para meterse en esto Y fue cuando se inventaron El J-Cart Este Para meter Dos conectores más En el cartucho Para listos los Code Masters Ingleses tenía que ser ¿Qué listos son? Más listos que todos Como los ratones Dijeron para listos nosotros Y como no lo dejáis sacar El adaptador aparte Se lo metemos al cartucho ¿Cómo se buscaron las vueltas? Sí Bueno Y por aquí tengo también Manditos Tendríamos que hacer un vídeo Solo de mandos Sería una buena idea Porque tenemos ahí Mandos de Mega Day Variantes también Claro Como hay tantas variantes De la consola También hay un montón De variantes del mando Pero bueno Este es el que más conoceréis Probablemente El original De tres botones Hay muchas 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 variables De este mando Los japoneses Por ejemplo Tienen el Star azul Los tenemos por ahí Algunos Ya los enseñaremos En detalle Los de Mega Day 2 Tienen el Star rojo Hay algunos Que tienen estos botones Aquí Grabados en rojo De los primeros Esos son los primeros mandos Y las flechitas También en rojo Hay otras que las tienen en blanco La mayoría Luego los tienen en blanco Las flechitas estas Y los botones No están de ningún color Le quitan esto de Trigger Esto de Trigger Que pone ahí Hay muchos A partir de ciertos modelos Que ya no los traen Hay algunos Que tienen las letras En blanco también Yo no he visto ninguno ¿Por qué me suena que sí? Pues yo no Pues yo me suena que sí Pues era aquí Pero yo nunca he visto Un mando así Y bueno El mando la verdad Es que es cómodo Se coge bien No eran muy ergonómicos Los mandos en aquel entonces Que digamos Pero este se adapta Relativamente bien A las manos Quizás el que tenga Manos más pequeñas Les haga un poco más Complicado Luego este pad Redondo A mí me parece De los mejores pads Que ha habido En consolas La verdad que esto Sobre todo para juegos de lucha Es una maravilla Para hacer los giros Y estas cosas Yo aquí con esto Yo creo que nunca he tenido El menor problema Mira que en otras consolas Los he tenido Pero aquí no mucho Y quizá la pega De este mando Era la cantidad de botones Si bien es cierto Que comparar con los De otras consolas De aquel de la época Tiene bastantes botones Por ejemplo En NES y Master System Tenían dos Pero luego tenía El de NES Aquí la verdad Que solo tres botones Y el Star se quedó Escaso Sobre todo para juegos de lucha Entonces este primer mando Estaba bien Para la mayoría de los juegos Esto podía jugar A SteelS of Rage A Golden Axe A Sonic Sin ningún problema Pero si tú querías jugar A Steel Fighter A Mortal Kombat Te faltaban botones Y entonces sacaron esto El mando de seis botones Que inicialmente Estaba pensado Como un mando Para la Mega Drive 2 Pero en realidad Luego la Mega Drive 2 Te venía con un mando De tres botones Hay gente que dice No, este es el mando Que te venía con la Mega Drive 2 No Con la Genesis 3 Si Si Hay modelos Hay packs de Mega Drive 2 Que te venían con este mando Y el Multimega Venía con mandos de seis botones Pero este mando Se vendía a parte Sí, botones Las Mega Drive 2 Venían con el de tres Ya veis que el Star es rojo A juego ya con Los botones De la Mega Drive 2 ¿Veis? Hace bastante juego Con la consola La verdad es que hace un Igual que el Mega Z El Mega Z del Open En Europa Es El Mega Z 2 Es rojo Para que hiciera juego todo Y este mando Ya sí que es una maravilla O sea Ya el otro Si el otro Si tenía las manos pequeñas Y tal Puede ser un Mira tú que tienes las manos pequeñas Cógelo A mí me resulta súper cómodo Esto se coge ya de maravilla Da igual que tenga las manos pequeñas Las manos grandes El direccional es incluso mejor Que el Que el del anterior De hecho es el que usaron luego En Satur Y el de Satur Es una maravilla Y esta configuración De tres botones Abajo y tres arriba Es que es súper cómodo Esto para juegos de lucha Es lo mejor que se ha inventado Pero de hecho este mando Sé que se suele replicar Cuando se quiere hacer un mando de lucha Para un juego de lucha Capcom Lo estaba haciendo hasta hace poco Incluso en Play 2 y Play 3 Y esto es súper cómodo A ver Decidme otro mando En el que puedas pulsar Hasta seis botones Con un solo dedo Pones en el medio Hasta seis botones Con un solo dedo Esto es una maravilla Luego aquí el mod El mod este Que tienen aquí Aunque algunos juegos Lo utilizan como botón En realidad su función Era la de hacerlo compatible Con juegos Que no eran compatibles Con este mando Hay unos pocos juegos Además te lo ponía En el manual de instrucciones Del mando Que no son compatibles con él Por ejemplo el Golden Axe 2 Tú pones el Golden Axe 2 Con este mando Y el control se vuelve loco Izquierda hasta aquí Arriba hasta aquí Todos los botones Están cambiando de sitio Entonces ¿Cómo se arregla eso? Te lo dicen en este Dejas apretado el botón mode Enciendes la consola Y cuando sale el logo de SEGA Lo sueltas Al hacer eso El mando se configura automáticamente Como mando de tres botones Y se acaban todos los problemas Puedes jugar al Golden Axe 2 Con este mando Cosa por ejemplo pasa con la Nomad La Nomad viene directamente Con seis botones Y trae el mode y tal Entonces hay gente que dice Que el Golden Axe 2 No se puede jugar en la Nomad No El problema es esta compatibilidad Con los mandos de seis botones Ya digo que esto es una maravilla Si vais a jugar a juegos Yo de hecho es el mando Que utilizo para todo No solo ya para Por un Mortal Kombat O un Steel Fighter Lo utilizo para todo Super cómodo Se adapta perfectamente a la mano Hasta para Master System ¿Verdad? Cuando usamos Master System Como el conector es el mismo Se desperdician todos los botones Pero sí Sí Y yo he visto gente Utilizando Se utilizan mucho Mandos de Mega Drive Y de Master System En ordenadores Pues son compatibles O en consolas Como Atari 2600 Y cosas así Que utilizan los mismos conectores Pues te coges Y te venden un mando De Master System O de Mega Drive En el Amiga En Comodoro 64 Todos estos utilizan Mandos normales Puedes utilizar estos Estos mandos Este mismo Este mismo Lo podéis usar en una amiga Yo creo que Más versatilidad imposible ¿No? No Y bueno Ya digo que mandos Podría enseñar muchas versiones Pero yo he querido Dejar este aquí Para el final Porque comentaba antes Es que te viene la gente Y te dice No Es que Neo Geo La experiencia arcade en casa Porque tú tenías Tu joystick Allí Una recreativa Y tal Efectivamente El mando oficial De Neo Geo Era un joystick Ahí grandote Y tal Pero eso también Lo teníamos en otras consolas Como Super Nintendo Y demás Y el Mega Drive Teníamos esta maravilla El joystick arcade El que estaréis más acostumbrados A ver Es el El arcade Power Stick 1 Que solo tiene Tres botones Entonces claro Para juegos de lucha Y cosas de esas Pues es un problema Pero este que tengo yo aquí Es el 2 ¿Veis los botones rojos? A juego con el Mega Drive 2 Y tiene 6 botones Entonces claro Imaginaos con esto Jugando al Street Fighter O al Mortal Kombat Que me diga a mí Que esto no es la experiencia Arcade en casa Prácticamente O mi gráficamente No es No llega al mismo nivel Pero Esto es una maravilla Pero además Solo puedes conectar Muchas otras cosas Como hemos dicho antes Aparte eso Como el conector Es el mismo Puedes coger Y meterle esto A una amiga O un Commodore 64 O lo que te dé la gana Un Atari 2600 Puedes jugar con esto Un Atari 2600 Es una maravilla Pues bueno Además tiene autodisparo Aquí tienes Conmutadores de autodisparo Incluso puedes graduar La velocidad Del autodisparo Con esto Para que De más rápido O más despacito Al botón Yo creo que es una maravilla Mira Esta tiene el selector De 3 De 6 botones Que vale Que no tengas que andar Usando el mode Aunque también lo incluye La verdad Que este mando Es difícil de conseguir Es caro Es difícil de encontrar Pero bueno Tenéis otros Y este Que me gavéis Bastante buenos Y eso es una maravilla Este salió un casco en Vertex Además muy barato El día que lo vi allí Dije Hostia Pero que hace eso ahí Y aquí está conmigo Buena bola Además Se controla muy bien Botones grandes Como tiene que ser Un buen joystick arcade Y esto es una pasada Ya digo Sega quería llevarnos El arcade a casa Y lo hicieron Lo hicieron Que sí Que gráficamente No era exactamente Lo mismo Pero coño Tampoco estabas comprando Un arcade No No te estabas gastando Lo que valía un arcade No te estabas gastando Lo que valía una Neo Geo Porque te costaba una Neo Geo Te comprabas una Mega Drive Una Super Nintendo Y todavía te sobraba dinero Para yo que sé Un Mega CD Una NES Una PC Engine O lo que te diera la gana ¿De acuerdo? Incluso para juegos ¿Eh? Y que sí Que Yo creo que las sensaciones Al jugar y todo eso En Mega Drive Pues se nota mucho Muy similar a los arcades Aquella época dorada 2.16 bits Con Mega Drive Y Super Nintendo Y yo creo que es Prácticamente lo mejor Que tiene la consola ¿No? También es importante Bueno interesante La resolución Mega Drive tenía Una resolución muy alta Para la época Eso es algo De lo que no se habla Nunca Siempre te retiran Del Black Processing Del no sé qué No sé cuántos Me resulta curioso Porque hoy en día Está la guerra de las resoluciones Que si el 1080 El no sé qué No sé cuántos Pero en su época Pocos sistemas Tenían la resolución De pantalla Que tenía Mega Drive Era bastante grande Ni siquiera Super Nintendo La tenía No De hecho Esa es una de las causas Por las que muchas veces Se dice Que en Super Nintendo Los sprites Eran más grandes No es que fuesen Más grandes Es que el tener Una menor resolución De pantalla Los veían más cerca Eso en realidad Da igual Sí, pero En realidad da igual Eso depende del juego Claro, depende del juego Depende de cómo esté hecho Depende de cómo esté hecho El juego Pero el mismo juego No es que esté más grande Es que está más cerquita Sí, pero que vamos Que son cosas que da igual Resolución de pantalla Eso lo puedes ver Por ejemplo en un emulado Por ejemplo En consolas como Super Nintendo Lo ves Más cuadrado Más rectangular Y en Mega Drive Se ve más largo Te coge como una pantalla Pero bueno Tengo por aquí No lo tengo Podría haberlo enseñado El Mega Mouse Pero no lo tengo Pero no tengo esto El Wacky Wars Wacky Wars Era uno de los juegos Que utilizaba El ratoncito este El Mega Mouse De hecho en Mega Drive No había un ratón Sino que había dos Oficiales Distintos Yo creo que aquí a Europa No llevo ninguno No me suena Esta caja nos la hicimos nosotros Porque el juego Venía en una caja de cartón Grandoy incluía el El ratón Pero bueno Nosotros no tenemos el ratón Conseguimos el cartucho Y el manual suéctos Y nos limimos a esta caja Es un juego curioso Es una especie de Es de una línea Que hizo Sega De juegos infantiles Sega Kids Es un juego para niños Vamos a probar Que protagoniza por Sonic e Tales Ahí lo veis Bueno protagonizado No realmente no tiene protagonista El Wacky Wars es un juego Pero sale 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 Es un juego de Coloca pegatinas en un fondo Y mira Se mueven Anda Puedes colorearlo Y hace musiquita Es una chorradita Pero bueno Es eso Para practicar esto De Sega Club Ahí lo tenéis Eso Sega Club Que son juegos sencillitos Es lo que podríamos llamar bien Juegos indie Serán baratos Para niños Pues eso Hombre En Echo Junior No es como un Echo De Dolphin normal Empezar para niños Con una menor dificultad Y más sencillito Y aún así En el Jodiotera De hecho está el propio Echo Aquí en la portada Pues bueno ¿Nos queda algo más? Creo que no Podríamos tirarnos aquí Tres días Contando más cosas Es que esa es la cosa Te pones ahí a hablar Y de repente se te ocurre algo Pero cuando te dicen ¿Qué se te ocurre? Pues nada Porque me lo estás diciendo ahora mismo Y en el momento que me lo estás diciendo Mi mente no quiere cooperar Luego ella sola Cuando le da la gana Funciona Como siempre se le hará los comentarios Tú que dices Tú que dices Tú que dices Si esto no es así Si la Mega Drive No es un arcade No es el de mi infancia Y estas cosas Yo mismo no ¿Eh? ¿Qué sabe? No, pero sí Yo os agradezco Que la mayoría de vosotros Que esa mayoría de vosotros No caigáis en estas cosas Pero hay gente que se aburre Y se mete en internet A desahogar penas Y frustraciones De infancia Y cualquier cosa que digas Le dan la vuelta Y se lo interpretan Como les da la gana Pues bueno Encuesta Ya hemos dicho antes Play 2 Xbox Super Nintendo Super Nintendo Y por Mega Drive Meteremos a Game Gear Vale O sea que entre esas cuatro Ya pondrá ya la lista Ahí en su Twitter Y elegir Votar vosotros Las que queráis La siguiente ¿No? Nada más que añadir entonces Nada más por el momento Yo creo que no No sé No nos dejamos mucho Sí Podríamos hablar de mil versiones Y variedades Y cosas de estas de Mega Drive Y cuestiones técnicas O de este juego Cómo estaba hecho Explica mejor lo que es El marketing que utilizó Sega América Por ejemplo Que le ayudó mucho A remontar En Estados Unidos Y bueno Básicamente Si no hubiese sido Por ese marketing Hubiera fracasado Y hubo que fracasó Master System Y gracias al éxito Que tuvo Genesis En Estados Unidos Triunfó también en Europa Sí Aunque en Europa Venían bastante mejor En Europa Sega tenía una posición Bastante fuerte Sí En Europa Les iba bastante mejor Pero bebió bastante de eso También ayudó mucho Aquí en Europa De hecho Hay una cosa Que hay que comentar Que nunca se suele hablar de ella Es que Nintendo descuidó mucho El mercado europeo Muchísimo Se durmió completamente Los laureles Y se desentendió Completamente De ese centro En América Y Sega aprovechó eso aquí Creo que lo hemos contado Alguna vez Me parece que sí Pero vamos Ni siquiera tenía sede aquí En España No había Nintendo España Eran distribuidoras Los que lo utilizaba Entonces Para que os hagáis una idea Aquí Super Nintendo No llegó hasta el 92 Cuando realmente es del 90 Cuando la consola es del 90 Hasta el 92 Se tened en cuenta Que cuando llegó aquí Super Nintendo La gente ya llevaba años Con Mega Drive Y ya era una consola Bastante establecida Y encima estaba Master System Aquí Master System Arrasó Y todo eso era La fortaleza que tenía Aquí Sega Bastante notable Entonces a Nintendo Cuando quiso reaccionar aquí Le costó A Nintendo le fue muy bien Con Game Boy Con Game Boy Por ejemplo Y con las Game and Watch Aquí las Game and Watch Y la Game Boy Le fueron muy bien La NES También tenía su importancia Gracias a esta distribución Pero Lo que tiraban más eran Famiclones Y cosas La NES en Famiclones Sí La NES No tanto No significa que no se vendiera nada Y fue un fracaso No Vendió Pero no tanto como en otros territorios Sí Y lo mismo Super Nintendo Super Nintendo funcionó muy bien en Europa Funcionó muy bien en España Funcionó bien Pero no tanto como en América Por ejemplo Eso es a lo que quería decir Y aún así bastante bien Teniendo en cuenta Como se lo tomó la Nintendo Se lo tomó con demasiada calma Pero bueno Todo eso ya lo comentaremos En el vídeo de Super Nintendo Cuando toque Ahí está Y tantas otras cosas Ya digo que a mí está Ya lo dijimos Hicimos un vídeo Yo os recomiendo más Y poner ahí el link Muchos me estás pidiendo Hicimos un vídeo sobre Mega Drive y Super Nintendo Sobre las dos Específico O sea hablamos de las dos Y ya lo dijimos todo ahí O sea si Unas un consolón Es gracias a la otra Cambiar el nombre En el orden que queráis Pero yo os digo yo Que la competencia Que tuvieron esas dos consolas Entre sí Fue lo que hicieron Lo que hizo que fueran tan buenas O sea Era de tu a tu No era como hoy en día Que está Play 4 En el espacio Microsoft allí Siguiendo el ritmo como puede Nintendo a su bola O sea No, no Era un tu a tu Muy directo En una época muy bonita Porque no había vivido Los arcades Y todo esto Lo que salía Todo eso Luego se veía reflejar Estas consolas Y En fin Que no Yo lo concibo Como a una persona Le puede gustar Le puede encantar Mega Drive o Super Nintendo Y no la otra también Porque es que Le debe todo Prácticamente Con dos consolas Que No sé yo No entiendo Que te pueda gustar Una y no la otra No lo concibo Te pueden gustar Más un tipo de juegos O de otro y tal Bueno Pero si es que tienes Un catálogo enorme Tarde o temprano Vas a encontrar juegos Que te gusten Pero bueno Ya digo En ese vídeo Lo explicamos Todo más detalladamente Sí Está todo ahí explicado Y eso Aún así Vendrá gente Diciendo Pero tú ¿Qué dice? ¿Qué está hablando? Si esto no es así Y las resoluciones Y las processing Y los colores Y te lo está inventando Y todas esas cosas Como siempre Sí Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Pues nada más ¿No? Nada más que decir Hombre Podemos decir más Pero Yo Antes de terminar Yo antes de terminar Os voy a decir Algo que creo que ya comenté Alguna vez Yo Mega Drive La veo una consola Muy recomendable Para iniciarse en el reto Porque Es Es asequible O sea Lo que es la consola Es fácil de encontrar No suele pedirse Un precio demasiado elevado Por ella Además Como hay tantos modelos Aquí en Europa Sobre todo Es Bastante fácil Encontrar una Y El tema de juegos O sea Es que podéis conseguir Incluso juegos Potentes De la consola Juegos Raros A precios Aceptables Si siempre no vais a tener Un precio menor Simplemente por las cajas De plástico No os hacéis idea La diferencia que supone Es Poder comprar un Comic Stone Por Yo que sé Por Le 40 euros 30-40 euros ¿No? Vamos a poner Un juego así En Super Nintendo En el mismo estado A lo mejor Te cuesta 200 euros Por la caja de cartón Tirando por abajo Simplemente por la caja de cartón Porque Claro Si lo quieres En perfecto estado Pues Cuesta muchísimo El precio Es mucho más difícil Simplemente por la Dichosa caja de cartón Pero el Mega Drive Siempre Va a ser más asequible Podéis conseguir juegos Bastante grandes De la consola Bastante importantes Por 10-15 euros Una cosa así Y además completos Pero yo lo que digo Siempre para Iniciarse en el retro Si no estáis eso Yo lo que más recomiendo Es Mega Drive No está tan especulada Como otros sistemas Hay bastantes cosas Y está a precios Aceptables Además es una máquina Fácil de usar No tiene demasiadas complicaciones Le compras un cable RGB Por ahí Que te cuesta 8 euros Funciona en teles Y ahora No en todas Tened cuidado con eso Te lo hemos comentado Alguna vez en otros vídeos Pero bueno Nosotros la jugamos En teles Y ahora perfectamente Ni nos explotan Los globos oculares Ni nada por el estilo Se puede jugar Y muy versátil Muy divertida Y muy entretenida Para iniciarse Pues bueno ¿Tú quieres decir algo más? Sin enrollarme con tal cosa No Bueno pues ya Es que ya es tardí La verdad Si Nos vemos en los siguientes vídeos Saludos a todos De parte de los dos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!